¡Saludese! ¡Saludese! Amigos y amigas que nos están escuchando Mi nombre es de... El Papa de Papa, de Papa, de Papa, de Distributing y de Distributing Company Para apreciar los frutos del mercado, lo que hay que hacer es el sistema del invento Porque mis científicos de la NASA Que ahora que en Papa, de Papa, de Distributing, de Distributing Company Tenemos los inventos inventados Más inventivos De la historia ¡Las cremas! El invento, la crema ¡Las cremas! El spray ¡El ungüento! ¡Gracias! El número es el 1-800-DAB-DESO-PAPO What? You need a line in English speaking American people? No problem Ese es el Juan y Hondra, Kimmy Somada, Papo Y en el internet cibernético No confundan la gente Porque después nos escriben bien Es difícil ser paciente Señores, señores Vamos a organizarnos porque Lo que vamos a anunciar ahora es Son productos que yo estoy seguro que terminarán Siendo parte de la historia ¿Qué? Los productos del año Sí, del año Sí Por favor, por favor La actuación, cálmense Están sobreactuando Ningún sobreactuando Es la emoción De recibir un tipo así Como yo soy más grande que Estillo ¿De quién? Estillo El que estillo la pata Hace para leer esa cola que era de Apo, Apo El de Apo Señores, yo soy más grande que Apo Porque les traigo Un tremendo inventazazo Especialmente inspirado en una historia que me contó el señor Huevi Molina Resulta que el hijo de Huevi tiene problemas Porque lamentablemente No le presta atención casi a la escuela Ni a lo que hacer que tiene que hacer En la casa Porque se pasa el día entero con su tableta Se pasa todo el día Jugando jueguitos con la La El Ipad Y todas las tabletas esas que hay Muchachos Si usted tiene ese mismo problema Que sus muchachos no están haciendo Nada productivo No están haciendo un poco ejercicio ¡Papo le tiene la solución! Es una nueva tableta Que también le ofrece lo mismo que las otras Lo único que pesa es como 14 libras Aparte de que pesa como 14 libras La bocina suena como si fuera un altoparlante de un carro La alarma La alarma es lo que hace que te electrocuta cuando tú la agarras Es una tableta que los niños no van a querer tener en su mano La nueva tablet para que los niños no la usen Es la insoportable La insoportable De Papo el Campeones Papo Papo De Papo el Campeones Señoras y señores Papo piensa en todo tipo de personas Que escuchan este segmento Y precisamente las personas que escuchan Este medio como ¿Qué es lo que estamos? Las radios La gente que escucha las radios Y eso muchas veces es que Son personas no videntes O personas que tienen problemas de la vista Y no pueden disfrutar otra cosa Es por eso que Papo Ha traído una revista específicamente Para las personas que no ven bien Es la revista 2020 No, no La revista 2020 Claro que sí Las personas que no ven bien Señoras Señores también Quería decirles que Precisamente Hablando de personas que necesitan ayuda Hay muchas personas mayores Que le pasan Le dan un patatú Un patatú Un acedimba Sí Y no pueden llamar A servicios de emergencia Es por eso que Papo le tiene La maldita solución ¿Qué pasó? También de Papo el Campeones Es la nueva pijama Que le llama A emergencia ¿Cómo así? La pijama Así se llama La pijama La pijama La pijama Por ejemplo Usted es una dama Está en su cama De pronto el cerebro Algo se derrama Usted grita y exclama Llamen al agua guay Y la pijama llama Es la pijama Es la pijama De Papo La pijama llama La pijama La pijama La pijama Señoras y señores Y finalmente Qué maldito Qué maldito Qué maldito producto Diablo Señoras y señores Es una crema Porque Es una crema Para el embellecimiento masculino Claro que sí Porque nada más Hacen productos usualmente Que son para mujeres Y crema humectante Para las mujeres Y todo eso Es más Hasta hay una crema Específica Para una parte de la mujer Que es la crema De concha No señor No señor Específicamente Para la concha No no Eso es que está hecha De concha marina Y eso Bueno Bueno Ese es el producto No es mío Sí Es una crema Para los hombres Que les gusta sentirse bonito Tener esa piel Suave y sedosa Es la La crema De mi amigo Lico Es la crema Liconazo Crema Liconazo Es la crema Que le embellecerá A usted amigo Que me escucha Porque no solamente Las mujeres Tienen que estar hermosas Los hombres también CREMALICONACIO Me imagino De crema Nera Antes Señores Ya nos vamos A tener que ir Les recuerdo Que los productos Están disponibles A través del 1-800 Toma Dame de esos papos En inglés Juan es otra ¿Qué me llamas papo? Y el Tacarga tiki Tacarga tiki Tacarga tiki $0 ¡Hey! Tacarga tiki Tacarga tiki Tacarga tiki $0 Tacarga tiki Tacarga tiki Tacarga tiki $0 ¡Y todos los tacos Racatiki Que son mías nos vemos! ¿Qué es lo que trajo Paco en la bolsa? ¿Qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que trajo Paco en la bolsa? ¿Qué es lo que trajo? ¡Me voy al trabajo! Diga, guondolito. Oye, ¿de verdad que así te gusta hacer el amor con media? Eh, ¿con media qué? Con media por la gana. De Luis Jiménez. ¡Bien! Paco estar loco, Paco estar loco, Paco estar loco. Paco estar loco, Paco estar loco, Paco estar loco. ¡Plements! ¿Qué es lo que dice la letra de ese Boston? Paco estar loco. ¿Bcep cook? Paco estar loco. ¿ neurón? ¡Te Increí ministry! Loco, 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 loco La bolsa de papo, record Diga, el niño Viste, creo que fue ayer Que un tipo ahí en New York, New Jersey Se montó en el avión Para ir para Tampa Pero cuando él se da cuenta que se sentó Dice, espérate, este no es mi vuelo Abrió la puerta de emergencia del avión Y se tiró por el chute para abajo ¿La abrió? ¿La abrió? ¿Qué quiere? ¿La abrió? ¿La abrió? ¿La abrió? ¡Abró! 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 ¡Se lo sumó para acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Esto es como un golpe! ¿Cómo lo hacen? ¿Ya? Después que se sentó Dice uno de los testigos que estaba en el avión Dice Él empezó a preguntarle ¿Para dónde va este avión? Y él dice ¿Te vas para Tampa? Y él dice ¡Oh, my God! ¡I'm on the wrong plane! Sí, ¿verdad? Se supone que cuando tú entregas el tiquecito Ellos lo ponen debajo de la vainita No, mira Eso que tú dices Muchas Las personas que están chequeando el tique No se da cuenta They just scan it And let you go through Ok, pero ¿Por qué tú scan it? It just keeps a count Of passengers coming in That's all Hay una gente más en el avión No Esta persona va para tal sitio No es pacíficamente Ya Oh Yo pensaba que eso Empiecen de nuevo ¿Qué fue lo que pasó? No, pero Yo pensaba que se identificaba la persona Ya, that's what I talk Pero dice aquí Weaving Travel Sí Es una cuenta Y lo que yo te digo también Muchas veces no lo escanean Simplemente rompen la parte que They keep Y te dan la parte Yo rompí una parte Anoche Y yo le voy a partir una parte de la cara A usted ya mismo Como diga Oye Oye Sigue ¿Tú viste la cerradura De la parte de atrás La puertica está por la cocina? ¿Qué pasa? Yo la rompí sin querer Por eso digo que le rompí una parte A tu mamá anoche ¿Rompió la puertica de atrás? ¿Rompió la puertica de atrás? Sí, la puertica de atrás Que ella siempre deja esa puerta abierta Ahí está cualquiera Esa puerta lleva tanto tiempo abierta Que ya no cierra Oye, oye Tiene que ser el hombre más grande Ignóralo Ignora esos comentarios Dice que tú eres fuerte Por eso es que la vaina sigue rota Nadie las reglas Arrancar el bigote un día Verá No acuerdes malo Voy a arrancar ese bigote Oye Si me amputas el bigote El que me voy a amputar soy yo Mándelo un patampa ¿Eh? Mándelo un golpe Patampa Mándelo ¿Y será que Mándelo un golpe Patampa Patampa Mándelo un golpe ¿Con qué venimos en breve, caballero? Mira, hay Adelante, güey Hay violadoras que están usando ¿Cómo es? Hay violadoras que están usando Lo que se llama ¿Cómo es? Violadoras que están usando La excusa de sexomnia Sexomnia Sí Yeah, that's BS Venimos en breve A hablar de la sexomnia Sexomnia Que seguro A todos nosotros Nos ha dado esa vaina No, no ¿Qué pasa? No, no Que sí Pero eso no es malo We'll be right back Vamos a ver Me gusta como canta ella Pero Sí Yo estoy más tranquila que el diablo Tranquila está cantando aquí Yo no levanto, me mi subanaje Me mi posanazo No hay que hablar duro Hay que hablar así No hay que hablar así Esta que está aquí Donde, donde Debe estar aquí Estar aquí No hay que hablar duro Señores, vamos a hablar acerca de la sexsomnia. ¿Sexsomnia? ¿Quién es esa? Una tía mía, esa, tisonia, que era una enferma del barrio. Sexsomnia. Sexsomnia. No. Esa es mentira, es mentira. Era Petra que le llamaba. Sexpetra no pega. Sexsomnia es básicamente, ¿cómo es que le llaman también, este, Spirit? Y Parasomnia es... Sí, Parasomnia. Parasomnia, Parasomnia. Esta que está aquí es Parasomnia. Esta que está aquí es Parasomnia. So, la sexsomnia es cuando la gente que tiene sexo dormida, pero el asunto es que usualmente se distingue por ser agresiva. O sea, no es de que la persona te pasa la mano, no foreplay. Y es como una... Como de momento esa persona... Mujer que se despierta con el marido arriba, por ejemplo. ¡Adiós! Y puede ser que llegó borracho a esa hora. Eso te iba a decir que muchos de los casos de la sexsomnia dicen que es abuso de alcohol o de droga. ¿De verdad? Sí. Bueno, el asunto es que hay poca gente que se ha salvado de casos de violación por sexsomnia. Uno de ellos que pasó en Bélgica, que fue terrible, porque este papá viola a la niña de cuatro años. ¿Qué? Y tiene la defensa, el abogado de defensa dijo que era por sexsomnia y salió no guilty. No. Actualmente, sí, los médicos lograron como certificarle que de verdad el tipo padece de esa vaina. ¡Wow! Sí. ¡Horrible! ¿Tú no te acuerdas de un caso que vimos aquí también, Luis, de los roommates? Que el tipo es que estaba dormido cuando se le traspó encima a la novia del roommate. Yeah. Exacto. Y que fue sin querer. Y que fue sin querer. No se acuerda. Ahora hay otro caso aquí de sexsomnia. Hay un tipo, esto es allá en Gran Bretaña, que dice que él asaltó sexualmente a esta mujer, pero que fue because he was sleeping, que él no tenía control sobre eso absolutamente. Mira, los síntomas de tú tener sexsomnia es restless leg syndrome. Tú mueves demasiado la piel. Sí, I have that. Eso. Migraña. También. Simultaneous sleep disorders. Por ejemplo, hablar durante que tú estás dormiendo, te despierta en medio de la noche, no puedes dormir por más de cuatro horas, corrida. Ya. Oye, pero yo soy un sesor... Un sesorio. Un sesorio. Oye, pero es que todo lo que tú estás diciendo me describe a mí. Ya. También... ¿Really? Yeah, I'm sorry. Tú lo estás diciendo por fatidiarme el bien. Oh, no, no. Restless leg syndrome, migraines, sleeping disorders, por ejemplo, no dormir más de tres... Sí, yo no puedo dormir más de cuatro horas seguidas sin por lo menos levantarme a hacer una vaina. Ya sabes, no se cuenten al lado de Luis, entonces. O sea, yo me he salvado porque yo duermo en el baile, man. Sí, tú duermes solo. Nos hemos llevado nosotros que no dormimos en el baile. Sí, porque dice que muchas veces... Diablo, pero eso no me gusta también, la sesón, ¿eh? No, que me te le manuse de duro, de duro, esa vaina. Que dice que muchas veces he gets triggered con el roce, con el contacto sexual. Ah, o sea, que por ejemplo, la mujer tú ya estás de ladito acostada y tú vienes y... ¡Mmm! 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 ¡Eh! ¡Esto es lo que me pasa! Estoy... ¿Cómo es sexólogo? ¡Sexólogo! ¡El diablo! ¡Sexó! ¡Sexómbulo! 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 Y después no te acuerdas que es la cuestión. Que es la excusa, digo, de la cuestión, exacto. Síntomas. Tengo aquí a Roberto. ¡Hola, Roberto! Hola, ¿cómo estamos? Buen día, Robert. Estamos hablando aquí de Sexonia. Cuénteme. Ah, claro. Mira, de hecho, este... Hasta le pregunté a mi esposa qué le decía, porque ahora sí a mí me ha pasado eso. Le estaba comentando... Yo le digo a Chuletín, a Chuletín. A Chulete. A Chulete. Ah, le estaba comentando que yo empecé a trabajar como chofer de reciclaje. Y metía... Mis primeros meses metía trece, catorce horas diarias. Entonces yo llegaba ya muy cansado a mi casa como para tener intimidad con mi esposa. Pero pues yo me presionaba. Yo sentía que me presionaba mucho porque decía, sí, tengo que hacerlo. Y al final me acostaba y me quedaba dormido. Con esa presión en la cabeza. Tengo que meterle mano a mi mujer. Te quedaba dormido ahí, ok. Me quedaba dormido ahí. Entonces, lo que fue chistoso ahí es que una mañana me levanté y me dice, todo lo que me hiciste me encantó. Y yo así, cuando me... yo me quedé así como de... Y yo no estaba aquí, ¿qué fue? Y yo me quedé así como de, ¿qué? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? Y me dice, hasta los mensajes me dice, pues para empezar no decía. Digo, oye, ¿qué te hacía cuando no te acuerdas de lo que te hacía o qué te decía? Me detalla y se me puso. Dice, pues para empezar no decías nada al principio. Solo te levantabas y me decías que querías hacerlo. Y me querías quitar los calzones. Y luego me besabas todo el cuerpo y me decías que querías tocarme y besarme. Y ella te decía que qué onda y luego te acostabas a dormir. O sea, la besaba y todo eso. Sí, sí, eso pasa a veces. Eso me pasa con la mamá de ti. ¡Señor! Digo, diablo, qué onda. Me viste y me voy. No, y habla con él. Oye, voy a brincar por este estudio, lo voy a arrancar en la cabeza al viejo este. Yo no dije tu nombre, dije con la mamá de ti. Pero lo señalaste a él. Ajá, pero no dije no. Y luego me pone y dice, pero a veces sí me lo hacías y te dormías. Pero por lo regular solo te despertabas todo caliente diciéndome cosas sucias. Ay, Dios. Dice, ya, ya. Eso es lo que me decías. O sea, que en otras palabras, en otras palabras, espérate, espérate. Si lo que llegamos a la conclusión que según el punto de vista de tu señora, usted es mucho mejor amante dormido que despierto. Sí, pero cuando fue la última vez que despierto, tú sí te despiertas y después ella dices, diablo, qué bien la pasamos. No, pues, es una buena intimidad, pero cuando pasa eso es que cuando yo creo que de verdad que dice que me pongo muy loco, que quiero hacer tantas cosas. Guau, pero qué funny, hermano. Y que tanta actividad y tanta venida y uno no se despierta. Eso es weird. Y pasa, por ejemplo. Gracias, Robertico. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Qué buen show tienen, de verdad. Les queremos mucho. Oh, gracias, hermano. Igualmente. Thank you. Thank you. Diga, señorita. No, era, le iba a preguntar. Oh, sorry. It's okay. Si, Robert, pues dile, fulano, whatever. O dime que le iba a hacer una pregunta. No, porque dicen que muchas veces también eso pasa cuando la persona tiene mucho estrés. Entonces, acuérdate que él dijo que tenía estrés como de que estaba aburrado. Con eso, no, pero no solamente, o sea, que tenía estrés de que no estaba cumpliendo con su señora. Exacto. Ya, porque llegaba tarde y esa parte. ¿Qué es esto? Husband killed. Esa, tú te acordás. Sí, te iba a explicar de eso. Ese era el caso de la muchacha que... Pero esto tiene que ver con la sexonía. No, no, no. No, no, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿para qué la pones? ¿Por qué? Tú ven a salir. Tú ven. Dile. 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 No, no. Tú ven a salir. Dile. Dile. Por eso es que la mujer de él hace lo que hace, porque es estúpido. No, ¿qué te dijo? ¿Ah? ¿Tú te dijo de la señora de Huevín? Ay. Yo, en ningún momento. Ay, sí, sí. ¿Tú te dijo? Por eso es que la señora de él hace lo que hace. Ay. No, eso yo lo pensé. Eso yo no lo dije. Se le salieron los pensamientos. Yo lo oí. Ah, pues muy, muy intrometido. Usted también tiene los pensamientos. Ay, el cuerpo es mío ahora, oye. Te quiso embosar. Ok. Lorena. Lorena, se lo cortó. ¿Te puede una canción? Hello, Lorena. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Yo, muy bien. Me alegro. No puedo comunicar con ustedes. Es súper difícil. Gracias por llamar, mi cielo. Cuéntame. Mira, eso a mí me pasó dos veces. Con mi esposo, ya llevamos como nueve años juntos. Al principio de la relación, un día yo estaba súper dormida, bien profunda, y cuando veo a mis dos encima de mí, tratando de estar conmigo. Ajá. Yo dije, wow, nice. Pues yo dije, bueno. Wow. This is happening. Y no es que no pase, porque íntimamente todo es perfecto. Todo está bien, señora. Sí, yo dije, bueno, pero... Sí, pero un barrio, un bonito adicional, tú dices. Sí, en caso de violación, relaja y disfrute, como dice el chico. Y yo dije, bueno, y cuando va a pasar, no, no estaba ni siquiera estaba, sino... Sí, era... Ay, Dios. Sí, él estaba con... Él estaba forzando, forzando, forzando. Sí, forzando, pero no... Oye, despiétalo a él. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Y yo dije, pero ¿y qué pasó aquí? Oh, my God. Y se quedó dormido encima de mí. Ah, oh, my God. O sea, todo funcionaba menos el que tenía que funcionar. Ay, no, eh. Y al otro día cuando nos despertamos, le dije, ¿qué te pasó? Dice, ¿qué pasó aquí? Le conté, me dijo, no. No, pero fíjate, Lorena, de verdad, dentro de este tema de la sexovnia, es interesante lo que tú dices, because yo hubiese pensado de que cuando uno está así, tiene la sexovnia y eso, entiendes, que uno está, you know, fully available, ¿tú entiendes? Sí, completamente ready para cosas, pero puede ocurrir de que... de que usted, él puede estar actuando así, pero realmente la vaina no funciona. Sí, fue como una coreografía que le hizo, ¿no? Un movimiento que lo hizo porque le enseñé, que decía, pero no sabe más qué. Pero mira, hace, hace muchos años, con mi ex esposo, me pasó igual. Nosotros nos habíamos separado y él estaba quedando en la casa de su mejor amigo. En la casa de su mejor amigo, ellos tenían como un camarote, la casa de camas de dos, como de dos pisos. Sí. El amigo dormía arriba y él dormía abajo. Ese día yo me quedé con él y estaba, ese corte era tan oscuro, hace muchos años ya, y yo me quedé dormida con él y de repente también me pasó lo mismo, que él empezó con, con, con eso. Y yo me asusté pensando que no era él, que el amigo se bajó de arriba y estaba tratando de... Sí, 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 claro. Me asusté y yo lo tocaba por todas partes. Loco, vamos. O sea, porque no... O estaba oscuro, eso yo quería asegurarse de que... Asegurarse que era él. Venga acá, pregunta, ¿hay una parte que tocaste primero porque era más fácil de identificar? ¡Claro! O sea, dijiste, ah, ah, este no es el amigo. No, 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 yo qué... No, yo sé, no sé, no sé, ¿no? El amigo, claro, no, pero... Yo digo, wow, quiero saber si es verdad o no. Y era que estaba, este, también, ¿cómo era? ¿Estaba dormido también? Sí, estaba profundo. Yo no sé, igual, esa fue la primera vez que me pasó hace muchos años. Y con mi esposo me pasó al principio de la relación, ya tenemos nueve años juntos, hasta el principio de la relación. Y eso es una que va a ver nada más, nunca más la relación. Yo no sé, pero si tú sí, si tú sigues así, Lorena, te van a poner a ti ambient. Te van a poner... ¡Loren ambient! Sí, porque es que la pastilla es ambiental, la gente que se mete a esa pastilla, también di que le pasa muchísimo que... Que hablan... Que hacen baila... Sí, que hacen baila este dormido, ya. Pero con eso está bien sano, no toma, no fuma... ¿Quién no toma ni fuma ni nada de eso? Ni esposo. Oiga, vieja. Está aburrido. Este hombre está aquí de manga. No, pero no lo necesito. Está muy historáicamente y a veces cuando estamos en la casa, los dos solitos, sí. Ah, nice. Íntimamente, puedo decir que... Sí, que está todo bien, que fue una vez ese día. Yo no sé qué le pasó, bueno. No, pero está bien, pero estaba dormido, Lorena. Pero a mí no lo hagas. Y fue bueno, y que ya todavía... Oye, te sentí como que... De verdad te pusiste a mirar para el horizonte a pensar, no sé qué pasó ese día. Claro, que le pase dormido, es cierto, yo soy dispuesta siempre para él. Claro, eso es una esposa. Gracias, Lorena. I love you. Thank you. Un beso que Dios los bendiga. Muchas gracias por haberme escuchado. Ay, gracias a ti, Michelo, por llamar siempre. Thank you. Oye, pero aquí en la American Academy of Sleep Medicine, los hombres sufren más de esta condición que las mujeres. Sí, que las mujeres. Sí, porque yo no he oído como muchos casos de que, que, oye, la mujer mía loca se volvió, me trepo arriba y... No, pero es más común, es más común en el hombre. Y dicen que para tratarlo, tratan, indican pastillada la depresión. Y los mismos tratamientos también para la gente de sleep apnea, que le ponen oxígeno y eso, para que tú duermas bien. Ah, ok. Para que llegues a dormir más profundo. Hasta dormir nosotros pensamos en sexo más que la mujer. That's crazy. I think, ¿qué fue lo que salió el otro día? There was a survey que las mujeres y los hombres piensan más o menos igual en... Mmm, en el sexo. 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 Oye, yo creo que las mujeres no tienen esa furia por dentro. No, hermano. No, no. Son pocas las mujeres. Furia. Cásate con ella y espera cinco años. La madre de esta furia quiere decir, muchacho, levántate. Y eso, recoge. No es de la patria, ¿estás eso? La furia. ¿Qué es eso? Oye. ¿Quiere más furia que esa el diablo? Que no. Ya con los cajas de ti, me da necesario. Oh. Eh, ok. Eh, wevin, tú me habías dado otro papel. Sí, tú te acuerdas el caso de la muchacha que la encontraron muerta al frente de su casa. Eh, que tú habías visto el video de ella con su esposo comprando la licorería. Oh, sí, sí, una señora que... Y tú, y tú dijiste, tú mismo, tú resolviste el caso, porque tú dijiste, eso fue el marido que la mató. Y así fue que resultó, fue el marido que la mató, de un botellazo. Secret, ah, ok, esto es una señora que ella era como, le llaman secret porn star, porque la señora se, hacía mucho video siempre, ella... Sí, ella pertenecía a una, a un website que era de Cougars. Sí. Entonces, hacía video. Llevaba una doble vida. Sí, básicamente, ella estaba casada y eso, pero entonces en este website, ella era como bien sexy, para, como atrayendo jovencito, un cacho jovencito y vaina. O sea, aparentemente el marido William Jeff West, de 44 años, fue arrestado, eh, luego de que, eh, parece que la evidencia señaló de que el tipo y que la mató a la señora, pero dice que he was an alcohol-fueled accident. Pero mira, accident. Que no fue premeditado, que él no fue a matarla, fue un botellazo por un... Una discusión. Sí, espérate, ¿quién da un botellazo y no fue premeditado? Está bien que tú no lo planificaste ayer, pero uno dice, una gente está hablando y te cae pesado y tú dices, le voy a meter un botellazo. No, a veces usted no piensa, es la cosa de impulso sin pensarlo. Bueno, uno lo piensa en el cerebro de uno, el cerebro piensa más rápido que, le voy a meter un botellazo. El cerebro no habla, él no es más, agarra la vaina y le da. No es una vaina que se llame medio de piel somnia, una vaina. Como que uno tarda el mío, pero suficientemente de pieto para meter un botellazo y la mierda. No, no. ¿Con qué venimos, hombre? ¿Con qué venimos, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ask. Oh. No, no, ask. Oh. Venimos ya mismo para ver qué es un... Yeah, we'll be right. Este es el show de Luis Jiménez. Yo voy al baño, hago... Pum, pum. Y toco mi boca. Pum, pum. So, what is an ask hole? Básicamente, la gente que... Es gente que te hace una pregunta como para pedirte un consejo, pero lo hacen... Pero no le importa un divino el consejo. Lo hacen either to brag o para traer un tema de colación, para ellos poder hablar de ello sin sonar presumido. Ok. Y que, por ejemplo... Ah, pero necesito una ayuda. Le voy a hacer una pregunta, ¿necesito una ayuda suya? Ah, bueno. ¿Me voy a comprar un Lamborghini rojo o amarillo? No sé, no sé, no sé. Maestro, ¿qué hago? Rich people problem. No, y no puede necesariamente rich people problem. Mostaza o ketchup? Sí. Amarillo. Maestro, tengo un problema, maestro. Me estoy dando dos evas. Diablo. Una está buena y la otra está mejor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Explíqueme. Tú no quieres saber la respuesta, ¿verdad? Son gente, sí, que te hacen una pregunta, pero después el consejo que tú le das no le importa. Si no es, solamente es... Para decir. Para decir, para hablar de la situación, para ponerse ello en el medio del tema. Cierto. Pero lo funny es que hoy en día a todos le dan un label. Sí. O sea, una gente hace cinco años atrás, una gente que hacía una pregunta y no te oía la respuesta, pues era un estúpido. Nada, me decía, me hizo una pregunta y después no oía el consejo. Porque esa es otra también, dije, no sé qué hacer con mi situación, no sé, ¿le digo al jefe o no le digo? Y tú le dices, bueno, yo creo que tú deberías. Sí, porque ella, yo me voy de ahí. No, pero... Sí, yo dije, una pregunta. Es como cuando la... Porque las mujeres hacen eso, pero son... Es para truquear, es como un jueguito. Dice, ¿cómo me queda esto? ¿Te gusta? El diablo, mami, ¿eh? A mí me gusta como los niños preguntan, ¿esa televisión que está ahí prende? Sí, sí, prende. Ah, pues prende, la quiero que... ¡Ah! Sí, los chavitos se truquean. A ver, mucho. Yo me acuerdo, yo viví una vez en una vecindad, y un señor que se llamaba Don Ramón, y yo le pregunto, Don Ramón... ¿Qué pasa? Puedo ver la televisión, y él me dice, sí, pues no la prenda. Perdón, ¿usted dijo? No, cuando yo viví en una vecindad, Don Ramón, estaba... Yo viví en un barrilito, frente a un apartamento. ¿Qué pasa? Se llamaba Florinda, se llamaba. Será el chavo, no será el chavo. ¿Y Florinda ponía la comida en la mesa? No me gusta que relaje con la infancia en mi, ¿eh? ¡La infancia suya! ¿Y cuándo fue eso, 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 las aves? Se quedó dormido viendo Netflix de chava y chancho. Por ejemplo, si tú quieres hacer algo con un grupo de amigos, ¿cómo tú lo dices? Like, hey, vamos a hacer algo con un grupo de amigos, ¿eh? ¡Diablo! ¿Qué? No, 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 es un problema, es un problema, ¿eh? ¿Verdad? Tú eres un chavo. No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿No es así? ¿Verdad? ¿Cómo tú dices vamos a hacer algo con un grupo de amigos? Vamos a hacer algo con un grupo de amigos. ¡No, te voy a explicar! ¡Te voy a explicar! ¡Qué estúpido! Porque el nuevo frase para eso, el nuevo termo es squad goal. En vez de janguear. Sí, squad goal. Por ejemplo, ah no que? squat go janguear o algo que tu quieras si van de vacacion o algo cuando voy al baño yo squat go squat? es eso lo que dices? en realidad cuando vas al baño eso es lo que haces squat y vas no, 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 no but he means my squat is a group como la policia tiene el mismo squat you're telling me that that's not a joke squat and go what are you doing en el baño? squat and go ok, this is not go this is squat, go 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 oh my god squat go go squat go ok, tell me la diferencia go, go 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 Gol, eso es, por ejemplo, hicieron un... Gol. Y cómo se... No, no, espérate. Es a él que le estoy preguntando. Sí, sí, cállate, cállate. Oye, a ver si el chilete es mal. No, no. No se pasa, no sabe. El chile es un cúmplido de chilete. Pero yo no he hablado de la chile de la boca. ¡Qué claro, qué claro! ¡Cuál chilete! ¡Cuál chilete ha hablado, señor! Son y flow jamás, jamás. ¡Quinta no pedirá! ¡Chilete, cállate la boca! ¡Como una sabandija la gente! ¡Chilete, cállese a los cerdos, que está hablando mucho! ¡Diablo! ¡Aquí hay que caerse, la culpa obliga! ¡Pues eso ni flow! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oiga! ¡Écheme la culpa a mí por lo que hizo el chilete, ya! ¡Compañero, usted no tiene que someterse a esa baña! ¡Vamos, vamos! ¡Siguemos con la pregunta! Ok, güey. Ah. So, estamos queriendo clase de pronunciación en inglés. Ok. So, ¿cómo...? Irse? Go. Y cuando alguien anota en juego de fútbol... Goal. Ahora. Ok, dice gol. Ahora. Pero eso es en español que lo estoy diciendo. Ok, so that's what I'm trying to do here. Ok. En inglés. Goal. No, en inglés. Oh, en inglés. Go. Yeah, you're an idiot. Yeah, don't worry. Don't worry, güey. Sorry. You're an idiot. We should go to the next... The thing is that you pronounce go and go the same way. Yeah, squad go. So, yo estaba... Ya, ya a mí se me olvidó de lo que estábamos hablando. Dale. So, ¿qué? ¿Por qué tú dijiste eso? Que eso es un término... Es un término nuevo. No, no. Ajá. ¿Y para qué es un término nuevo? Para, por ejemplo, si tú quieres hacer una cosa en grupo, eso es lo que tú dices. Squad, no. No, no era orgía que se llamaba. No, sí. Ovisas en grupo. Ovisas en grupo. Ovisas en grupo. Ovisas en grupo. Nazario tiene un punto. No. ¿Qué? Yo traté, pero yo no soy... No, señor. Hombre, es mi juventud. Yo traté de tener mis puntos, pero oye, hay que ser muy hombre para esa vaina de vender drogas. Tienes razón, usted. Oye, regando que Nazario tiene un punto. Así no. Oye, esa vaina. Que me falta a mí que me deporten de aquí. Que lo deporten, pero ¿cómo lo van a deportar? Los americanos no lo deportan. ¿Eh? Sí, a los americanos. Es verdad, los americanos no lo deportan. Exacto. ¿Por qué usted está preocupado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué usted está preocupado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Usted tiene papeles, verdad? Sí, claro. ¿Eh? ¿Qué si tiene papeles? ¿Eh? ¿Papeles? ¿Qué si tiene papeles? No estoy escuchando bien. Vamos a tener que hablar mañana porque no. No tengo un adversario cuando le pregunta a la policía, papel, le dígale, tijeras de Galvez. No me aposé, pero se supone que yo no vi lo que tú dijiste. No me aposé. No me aposé. ¿De qué estábamos hablando, Willy? El asco. ¿Qué? El asco. ¿Estoy simplemente preguntándote? No, no. No necesito ser mal, señor. No, 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 no. No, el término, los términos. El término. Ah, sí, que todo el mundo tiene labels hoy en día. Hasta por la cosa más estúpida. La gente que pregunta y no le aconseja. No, that's an asco. ¿Qué más hay? ¿Qué otro label? Ok, por ejemplo, este es collecting receipts. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Qué es eso? Eso es tomar screenshots, videos, fotos. Sí, ok. ¿De qué? Para usarlo contra alguien. Oh, eso no es literalmente collecting receipts. Sí, se llama collecting receipts. Cuando estás buscando evidencia para fatigiar a alguien. Sí, eso es increíble. Sí, eso es increíble. Everything has a label now. Otra es starboxing. Starboxing es cuando tú quieres pelear con otras personas. Por ejemplo, en un holiday o lo que sea. Esa es la palabra que están usando los millennials ahora. Starboxing. ¿Qué do you mean? Like, hey, I'm going to be starboxing with Boca Chula porque me hizo tal cosa. I'm going to be arguing with Boca Chula. Ah, pero eso está estúpido. It's unnecessary. No, no, no. Es una compañía de caballos. Es verdad, discutí como Boca Chula es innecesario. No, yo digo la palabra. Perdiendo el tiempo, ¿no? Exacto. Como ahora, más o menos. Ah, no, me producen el chão, mano. Ah, no, me producen. 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 No, no, me producen. Conciencia. Bueno, si sabes, niña. Malo. Este no sigue. Malo. Ah, este hombre en United Kingdom. Se me quedó ahorita la noticia turbante. Este hombre en United Kingdom resulta de que el tipo le gustaba truquear a la ambulancia para que lo llevaran a sitio. Y ya, finalmente, finalmente lo arrestaron, sí. Él tenía, parece que un pan en el hospital, en la última ocasión, tenía un pan en el hospital, se llamó a la ambulancia, decía que tenía una sensación de, como que se le tenía las piernas dormidas y que no podía estar de pie mucho rato. Solo fueron a buscar la ambulancia, lo llevan al hospital, cuando llega el muy fresco se baja tranquilamente caminando y dice, oh, thank you all. Y fue a ver al pan al hospital. Anyway, he got arrested for that, finally. Porque él lo había hecho demasiado muchas veces ya. Pero qué fresco, malo. Oh, coge la ambulancia de Uber, sí. Pero bueno, casi, muchacho. Pero está bien, pero ni siquiera cuando llega allá disimula de que por lo menos espere que lo sientan en sala de emergencia. No, él llega y dice, ok, thank you guys. Bye bye. Un esfuercito. Un esfuercito, exactamente. Dice, airport installs garbage cans for legal marijuana. Por ejemplo, los turistas que están allá en el aeropuerto de Las Vegas, que fue donde comenzaron, McCarran Airport, creo que se llama. Este, por ejemplo, está fumándote tu motico, te vas a montar en el vuelo y antes de irte pues tiene un zapacocito donde tú echas la marihuana. Porque tú puedes fumar en el aeropuerto. Tal vez que tiene su sección de fumar. Ah, yo pensaba que eso era nada más como en qué pasa. Bueno, me vi afuera, me vi afuera. Sí, pero que sea cuando tú llegas, que no te la pudiste fumar todita, lo que te quedó. La tira ahí. Pero, Luis, perdona, en Miami y ciertos aeropuertos tienen como un cuarto nice, con silla y todo, con tu ashtray al lado para tú meterte y te la fumar. No, pero también es eso de que, por ejemplo, tú vas a Las Vegas y vas a estar tres días y compraste una once marihuana porque a comprarte ha fumado y tú crees que te le vas a fumar todita. Y te sobra la mitad y ¿qué tú haces? No te la puedes llevar, se supone, en el avión. Bueno. Exacto. Solo deposita en este zafacón. Yo pondría un negocio gratis de vaciar esos zafacones. Sí. Sin problema ningún. Otro es la basura. Voluntario. No salario. Yo me mudaría para Las Vegas y quedé voluntario. ¿Qué hace Luis Meni ahora? Se mudó para Las Vegas recogiendo zafacones de marihuana. Marihuana Waste Management. Y eso, ¿y gana dinero con eso? No. Pero está más contento. Está más contento que decían los tíos. Diablo, zafacones de marihuana, imagínate. Yo jamás pensé que en mi vida yo iba a dar una noticia. Que dijeran, en el aeropuerto de Las Vegas ahora hay zafacones para que usted deposite su marihuana. Estamos en el futuro, ¿eh? Estamos en el futuro. Yo creo que estamos ya, como dice Nazario, estamos en el año 2000 ya. Ya casi, casi. Oh, sí, sí, sí. Oye, estamos en el año 2000, esto es el futuro. Ya. Oye, esto dice, en la India están dando, no están dando comida, porque ya hay muchísima hambre. No están dando mejores condiciones de vida, no están mejorando las tuberías y eso para que la gente no tenga que ir a bañar y hacer las necesidades en el río. Pero sí, están regalando boob jobs para aumentar la confianza en sí misma de las mujeres. ¿Qué? Dice, miles de mujeres en el estado de Tamil Nadu, allá en la India, se le han ofrecido free boob jobs. ¡Wow! Supuestamente, una campaña que tiene el gobierno que dice, las personas de pocos recursos también tienen derecho a lucir bien. ¡Wow! Por eso el gobierno de aquí de la India están regalando boobity jobs. ¿Booobity? Boobity jobs. Se llaman allá en la India, se llaman boobity jobs. Yeah. So, yeah, una mujer de pocos recursos quiere lucir hermosa, solicita al gobierno su, you know, su boob jobs. Y entonces, I guess they do some kind of lottery or something. Pero mucho, dicen que son miles de operaciones que están regalando allá al gobierno. ¡Wow! Para que se vean bien. Ay, pero, why not food or, you know, that's crazy. Porque, bueno, porque tú dices que va a subir el autoestima y con la comida no se sube la autoestima. Pero, ¿qué mal que carro es eso? ¿Qué mal que carro es qué? La autoestima. No autoestima. La autoestima. Y hablando de la autoestima, oye esto, salió un estudio que dice, maniquís pueden afectar el ánimo de personas con baja estima. ¿Cómo es un maniquí? Sí. Y hasta ese maniquí se ve mejor que tú, Speedy. Como que tú te sientas mal, porque ese maniquí se le ve la ropa mejor que a ti. Sí, es como cuando yo iba a la tienda, yo te dije que yo iba a una tienda y se llamaba Díaz Caballero en Caguas. Yo venía, como vestía en el maniquí ese día, si yo iba a la tienda, como yo no sé de combinaciones, de vainas, de colores, yo le decía, dame ese conjunto que está ahí. Sí. Y se te veía igualito. No, entonces me miraba el maniquí ese, una pinta encendía, y cuando yo llegaba a mi casa que me ponía esa misma ropa, oye, parecía un zorullo mal envuelto. Pero al maniquí no le quedaba así, decía Luis. Si hacen un maniquí de humor es un moniquillo. Pero tú sabes que los maniquíes lo están haciendo ahora, por ejemplo, si tú estás en Jackson Heights, por ejemplo, en Jackson Heights hay muchas colombianas hechas y cosas, tú haces los maniquíes con la... Con su nalguita. Con su nalguita, lo sé, no he hecho. Oh, sí. Tú te vas a Harlem y hay una maniquí morena, entonces, con la nargota, y con braids puertas, y te dicen, ah, 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 tú me entiendes, hablan. No hablan los maniquí, huevín. Diablo, pues, y se pasó, 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 y a lo mejor fue una mujer de verdad que vio y pensaba que era un maniquí. La señora estaba parada ahí hace rato, apoyaron a comprar plata, y una señora estaba parada atrás de un maniquí preguntándole, señor, ¿usted está en la fila? Ah, pero ella ni me contestó, ella cree que está teniendo un mal día. Entonces, huevín la oyó hablando a ella detrás del maniquí, ese día, huevín estaba ahí, y dijo, el maniquí está hablando. Eso era una movie que se llamaba así. Maniquí. Esa es de las películas que hoy en día no saldrían en el cine, yo creo. ¿Esta fue con Tom Hanks? No. No, Tom Hanks por Splash. La de la mujer Mermaid. Ya, no, la embasdate. Splash. Pero eso, fíjate, que el estudio dice, dice, un estudio hecho por University of British Columbia, conducido, you know, entre consumidores y eso de retail stores, dice de que los maniquí pueden dar baja autoestima a las personas que definitivamente miran el maniquí y comparan como la ropa, you know, como le queda la ropa al maniquí versus el cuerpo de uno que es más normalito que ese. Es menos que yo. Y entonces eso y que te baja la autoestima como diablo, ahora a mí no me salva ni la moda. Pero tú, eso también puede pasar cuando estas mujeres ven estas modelos de Victoria's Secret. Tú sabes muy bien que esas vainas no le quedan igual a la mujer tuya que como le queda esas modelos de Victoria's Secret. Especialmente esos pantisitos, chiquititos. El esfuerzo es lo que vale. No, no, no. Por supuesto, oígame, yo no sé aquí en Estados Unidos, es un país raro, porque mientras más chiquito el pedazo de tela, más caro te lo cojo. Claro, es que esto es de verdad. Una mujer hermosa con unos ton, ton, ¿qué se llama? Sí, ton, sí. La mujer ton, con ton y vaina. Viene la mujer de un cachillo y se pone esa vaina y se le desaparece. ¡Pero sí! ¡Pero sí! Lo hay de su tamaño, solo hay de diferentes tamaños. Es un pedacito de tela, un hilito dental. ¿Te ha dejado mujeres porque tienes pantis de vieja? No, jamás, yo en mi vida he dejado mujeres por nada que te ha caído con pantis. Ah, claro. ¿Por qué usted ha dejado mujeres? ¿Usted ha dejado alguna mujer? Sí, dejé una mujer porque era un hombre. La única vez, sí. No coge un humo, se deja llevar. Terminé en la casa de esta morena preciosa. Ese vino a dar cuenta cuando le preparé el desayuno, ¿eh? No, no. Los noviosos huevos. No fue así, pero me gusta más el cuento de Chucky. ¿Con qué venimos en breve? Si quieres mover a la casa de trabajo, tienes que sentarte al lado del jefe. ¡Bocachula! Vamos a la pauta, ¿está bien? Eso no es un tema. No, no. De que si quieres, ¿cómo es? Si quieres mejorar en el trabajo, sienta al lado del jefe. Si quieres una promoción. Si quieres una promoción, sienta al lado del jefe. Sí, sienta al lado del jefe. Sí, sienta al lado del jefe. Sí, sienta al lado del jefe. ¿Tú te imaginas que venga este, este, Bill Gates? Y diga, I'm sorry, ¿puedo preguntar algo? ¿Por qué es este pequeño hombre con las glasses sitting al lado del jefe? No, porque él leyó de que para progresar había que sentarse al lado del jefe. Sí, pero el trabajo de consejo, ahora no va a existir. So, a nivel, vamos a hablarle cosas interesantes, aparte de esa, porque eso es una estúpida. Vamos a ver. ¡Bienvenido, señoras y señores! ¡Bienvenido a Luis y Manishow! All right, so, este muchacho, Transgender, ganó el campeonato estatal. Iba a decir, iba a decir, otra cosa. All right, so, se llama Mac Beggs. Has been, o sea, fue el campeón de esta escuela. Se llama, ¿cómo diablo que se llama? Yes, Trinity High School. Bueno, él está en la cosa esta de lucha, de lucha grecorromana, que es la lucha olímpica. Right? Entonces, él era, he was a boy, y eventualmente, pues, hizo la transición, now he's a girl. Magnífico. El problema es de que, en los dos, no lo quieren ninguno de los dos, o sea, no lo quieren ninguno de los dos equipos. Porque el problema es que, por ejemplo, él, si le gana, no puede luchar con los muchachos porque now he's a girl. No, he's a, he's a, he's a girl. Perdón, he's a boy. O sea, lucha con los, lucha, lo pone a luchar con las muchachas porque no le han dado permiso para cambiar a los muchachos. Ese es el problema. He's a boy, él se cambió a, a, a chamaco. Pero, ¿qué pasa? Técnicamente, he's still a girl. So, claro que va a ganar el campeonato porque es tipo fuerte, es un chameco fuerte y eso, pero tiene que luchar en la categoría de las mujeres. Y él no quiere, él quiere luchar con los hombres. Sí, él quiere luchar en la categoría de hombres, pero el problema es ese, que now, you know, y ganó ahora el campeonato, y cuando ganó el último, el último encuentro, que ya para el campeonato, él se pone así frente a la gente como para que lo aplaudan, y entonces, everybody started booing. And it makes her feel bad, or him makes them feel bad, porque lo que, le está ganando a estas niñas de una, tú sabes, en medio de un minuto le está ganando. Yo lo que pienso es que tenemos que dejar la política y dejar que, si él se siente varón, pues déjelo que pelee con los varones. Claro, definitivamente, porque es que es la misma organización que maneja los eventos, que no lo deja cruzar al otro lado. Bueno, déjame decir eso, y él, 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 él es hombre ahora, él es hembra, entonces, la escuela dice, o sea, las reglas dicen que va por lo que dice el certificado de nacimiento. Como el certificado de nacimiento dice que ella es mujer, pues tiene que competir con la mujer. Exacto. Pero, y, pero, y, tú lo ves ahora, luce musculoso, así. Tiene el pelo bajo los brazos. Sí, it looks like, parece que se ha dado su tratamiento de hormonas y eso, porque esa es otra cosa. I mean, you're not supposed to beber cosas que cambien tu físico si vas a estar en una competencia deportiva, right? Sin embargo, por la naturaleza de su cambio de vida, él tiene que tomar hormonas y ese tipo de cosas. Pero, you know, eso también, eso no es técnicamente, isn't that a problem? Depends what it takes. If it's not illegal or it's over the counter or whatever, then it's good. Well, it's not illegal, porque él se está cambiando. Él se está cambiando a hombre, right? Para hacer eso, toda la vida, tú tienes, cuando you're a transgender person, tú tienes que seguir un tratamiento para que tus químicos vayan con tu cuerpo, con lo que tú quieres ser ahora. Now, if it's a boy, obviamente, pues, mucha testosterona, mucha vaina, le crecen los músculos, ¿sí? Because he wants to be a boy, y le cambia la voz y todo ese tipo de cosas. Pero si está compitiendo todavía con las mujeres, las muchachas están en desventaja, porque they're not buff, they're not buffed up like him. Pero, wait a minute, I'm sorry, but she still has the body of a woman. No, 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 no. No, no, no. Lo que aparece de una homosexualidad por yo. Yo, no, no. That's what it looks like, what he looks like, what she looks like a female bodybuilder, but she still looks like a female. I'm sorry. She cannot wrestle with men. She's not as strong. I get it, but how about the chemicals that you have to… O sea, si tú vas a competir en cualquier vaina atlética o lo que sea y descubren que tú te metiste cuatro inyecciones de testosterona ¿qué va a pasar? ¿Va a ser disqualified? claro, pero en el caso de él o de ella es parte de su tratamiento médico eso no lo van a descalificar por eso sin embargo, si tiene testosterona y eso en el cuerpo obviamente le va a ganar a las muchachas porque él tiene ventaja ok, pero mientras mientras no se haya hecho pero mi hijo, mientras no se haya hecho la operación si, se hizo, tú no sabes eso se la hizo se la hizo ¿me explica eso, mi hijo, entonces? antes de yo discutir oye, pero transgender yo no tengo que explicártelo porque transgender, that's what it is you transition to another gender ok, pero hay transgenders que todavía no se han hecho las operaciones, ni se han hecho nada así que, este que no se han hecho nada they're not transgenders ok, explica la noticia if you haven't done anything ok, ok hay gente que todavía tiene su órgano allá abajo exacto pero el resto de las cosas si se las han cambiado si si tú no has cambiado no has hecho nada para cambiar tu sexo you're not a transgender sí voy a coger esta oportunidad espérate déjame esta oportunidad para decirte algo ¿you're gonna come out? no, no, no como tú me como tú me corrige a mí cuando vayas a dar una noticia dala completa ok, entiendo ok, entiendo ¿cómo es que? ¿cómo es que? tuve que aprovecharme en esta vivienda Natario, dígale algo Natario orgulloso orgulloso ese es mi hijo hola, ok hola, Johnny buenos días, Luis bueno, ya, imagínate habló te lo fumo apagado óyeme mira que está pasando en esa situación es como tú dices inmediatamente el chamaco o la chamaca segunda hormona ya cambia porque la potencia y la resistencia le aumenta claro eso es lo que yo quiero decir es que él tiene una excusa médica para usar hormonas pero eso no es justo para las muchachitas con las que le está compitiendo no, no puedes competir en ninguna categoría porque él está between ¿me entiende? ahora si él le ganó a todos sus tigueritos todos los tigueritos deberían de envenenarse no sí, no, pero es eso el problema es ese no, él quería competir con los muchachos eso era ¿o él no lleva a competir? no, él quería competir con los muchachos y él está entrenando y tú si tú ves el cuerpo tiene el cuerpo de un chamaco de lucha grecorromana pero por un tecnicismo no lo dejan transicionar al equipo o sea para competir con los hombres por ende esta muchacha que ahora es un hombre hecho de derecho está compitiendo con niñas porque la regla es que sea el sexo que dice su certificado y eso se puede arreglar sí, pero ella pero no deberían de dejar la participación porque ella se está metiendo químicos sea lo que sea ¿entiendes? no deberían de dejar la participación porque ella se está alterando su cuerpo ya está alterando su cuerpo el rendimiento de ella es de hombres sea lo que sea y mi punto que es lo más importante de esta conversación ¿en qué nos importa a nosotros esa vaina? ok, estamos comentando algo social la vaina que esté en la noticia gracias Johnny Nazario, sal del clóset Nazario, sal del clóset a esta edad a esta edad pero tu hijo está por salir ya ya tu hijo está por salir eso es viejo dale ejemplo ya me he pensado yo soy homosexual buen día señores ok, buen día Johnny thank you Frank, hola Frank hola hola, buenos días hola, bienvenido yo soy el show ¡Vaya Frank! dígame Frank estamos aquí hablando de este muchacho Transgender si, si yo soy atleta también y quería comentar porque esto es un tema muy complicado porque si tú eres hembra y quieres conmuchas a los machos estás tomando a los humanos para ser más fuerte para poder competir con los hombres pero tú estás compitiendo con mujeres entonces si tú fueras padre de una niña de esta que tú veas este macho porque es un macho luchando contra de una niña de tuya tú no vas a querer de una niña de esta no es culpa de él porque él quiere cambiar o sea él ahora es un él y él quiere competir con los hombres pero no lo deja la organización compie en esta pero vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a ir vice-versa vamos a ir vice-versa como este MMA fighter que es un macho que está peleando con mujeres yo voy a la culpa sí ¿verdad? estás batiendo el huevo pero eres un hombre tienes la fuerza de un hombre sí ¿sabes? exacto entonces si tú piensas de eso es es it's not fair perdón él dijo vamos a comprar cerveza vice-versa vice-versa no señor vice-versa vice-versa bueno yo le voy a aconsejar a todos que aprendan inglés porque ustedes están todos visto muy mal bueno gracias señor Frank oye a Pedro Filósofo que no hable tanto disparate eso yo le dije a Pedro Filósofo el otro día coge una pistola y disparate no me hizo caso ¿no? Jessica ¿qué? Jessica 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 hola buenos días buenos días Luis ¿cómo estás? de lo más bien mi cielo gracias por llamar cuéntame estamos hablando aquí de este muchacho atleto atleta transgénero atleto ajá primero que nada quiero felicitarte porque siempre ha tratado de llamar y no puedo también mucho a todo el equipo gracias muchas gracias ok bueno yo quería hablar de esto porque el nene mío hace wrestling y este yo pienso como que no es justo que ella la pongan a luchar con las nenas porque los nenas cuando las nenas quieren ser nenas ellos se están poniendo como un tratamiento de hormonas sí porque así o sea ya once you make the decision y va al psicólogo y toda esa vaina las hormonas así hacen que la vaina hormona no haya Dios ricado hormona no 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 so jessica entonces yo pienso como que ella va a tener la fuerza más de un hombre que para estar con una nena por eso es eso es cuando ellos tienen un match ellos automáticamente si ven que esa nena le está ganando a otra nena por muchos puntos automáticamente van a parar la pelea y ven que ella sea más buena que la otra nena ¿no? porque la puede lastimar es un deporte muy crítico pero yo creo que el problema es que ellos mismos la misma organización fue la que se buscó el lío por no revisar su reglamento exacto pero no sé quién fue que comentó ahorita no sé si fue alguien que llamó alguien del equipo que en realidad no hay tantas personas así como para poner otro como la niña si Alma fue la que dijo que no hay tanta gente como para poner una categoría parte de transgender entonces si eso va a ser un tema si siguen poniendo categoría mientras más categoría más baño hay que controlar oye un baño para todo el mundo y ya no porque si adiós si hay macho hombre transgénero hay que haber un baño para nosotros los tres géneros claro ¿qué? 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 ¿qué pasó? ¿eh? ¿para quién? ¿qué pasó? ¿qué pasó? para ellos digo hay que tener cuidado hay que decir un viejito y no se lo que habla la excusa del viejito y me imagino que cuando la nena gana que estaban diciendo ahorita que ella y uno espera que todo el mundo la apoye y no la apoyan se debe sentir muy mal también porque la familia la wrestling no un deporte como que mucha gente sigue si de hecho la lucha greco-romana a mí honestly I find it a little bit disgusting en el sentido de que cuando uno está luchando ahí y tiene la verija de otro en la cara es muy físico es muy físico pero siempre cuando al principio mi hijo pegó a hacer eso a mí no me gustaba mucho y yo hubiera preferido que hiciera básquetbol con mi chiquito lo hace pero es lo que a él le apasionó y quizás todavía era en colegio lo siga haciendo pero es bien físico y se tocan todo sí, ¿verdad? a veces a ver puede estar debajo de una axila es bien físico sí, exacto by the way ¿no se siente weird o algo así? no, él me amaba eso es lo que ¿alguna vez tenía una mala experiencia with a smelly sí sí no quiero mencionar el país pero en en el segundo año de high school tenía un niño que no digas que eso lo induce eso la dice no, no, no algo así no lo creo decir yo oh my god ese nene o sea no lo tenía que ver todo el tiempo porque normalmente nosotros teníamos un club más él practicaba en la escuela pero cuando le tocaba a ese nene que tenía la match con esas high school yo le decía mentalmente no respire porque vas a perder mentalmente no respire olvídate que eso es otro también que huele a químico lo ponía en el hocico ya y lo mareaba con eso gracias Jessica y mucha suerte ok gracias a ustedes continúe haciendo un buen trabajo gracias por llamarnos gracias por llamarnos ok y antes de irnos rapidito tenía aquí una listica de es más no vamos a hacerlo después de la pausa cuando volvamos le voy a dar la lista de que si usted tiene alguno de estas traits ¿cómo se llama? usted tiene alguna de estas cinco cosas que voy a leer que lo describe usted usted debería estar solo no una pero por lo menos son seis si tiene cinco de seis usted debería estar solo no se moleste en buscar pareja we'll be right back vamos a resolver los problemas del mundo tranquilo tranquilo no pasa nada estoy aquí estamos aquí diga nosotros somos los que resolvemos los problemas del mundo todos los días ahora como de quien adiós adiós el hijo de Ana Sánchez ¿qué pasa? ¿qué pasa? y tú te vas a no me hagas decirte a esta hora de quién tú eres hijo no 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 dígale eso puede ser la primera cosa que voy a hablar Trump un amigo ok vamos con esta a un balbero que le dieron una paliza por recortar mal una gente un balbero del bronce fue golpeado pero pero dice to a pulp esa maldita expresión cuando dicen that he was beaten to a pulp eso suena como cuando uno agarra que se yo una china y la plasta y la plasta porque eso es lo que al jugo de Ana dice you know pulp free pulp free beaten to a pulp como que los pedazos de adentro de uno se le salen para fuera le dieron su salsa agulla agulla a los ah pues tiene que ser buena yo te digo so un balbero del bronce fue golpeado to a pulp por un cliente irritado luego de que no le hicieron bien su recorte parece que él pedió una recortadita una vainita y entonces parece que los recortaron que parecía el de los tristuches el cabello crece para atrás el cabello crece para atrás la situación era que el chamaco quería que le arreglara porque era que estaba uneven quería que le arreglara y el palbero dijo que no que si se puso de malcriado que le dieron su paliza está bien ahora si él es amable y dice está bien vamos a arreglártelo porque yo creo que si tú le dices oye eso yo creo que está un poco más alto como que tú que tú estás diciendo como que tú quieres arreglarte más de lo que por lo que pagaste si entonces no es así a veces ellos ellos tienen cometen sus errores y te dejan la viva como una malta que vos eso es fogón hermano ustedes nunca lo han pelado mal a ustedes nunca lo pelaron mal claro al hijo mío lo pelaron el día que tenía una presentación le hicieron un recorte malísimo ay dios y entonces me costó entonces ir a otro balbero y ese balbero se aprovechó de mí me cobró 25 pesos vas a arreglar diablo bueno bastante tú te aprovechas de la gente y usas tú ya 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 a mí me afeitaron la cabeza porque saqué un rojo te afeitaron la cabeza saqué menos de 80 en matemáticas y me afeitaron la cabeza diablo pero y ven acá y cuando Hitler lo soltó a ustedes que como fue la clave el con bocajaranga cuando cuando Aicis te soltó entonces que hicieron diablo a este Speedy era la que lo recortaban a mordía él iba al balbero y el balbero le mordía el cuero cabelludo y le sacaba pedazos no es tan mal él fue horrible Speedy come on Speedy hace siempre el live del balbero y el balbero tiene una sonrisa de oreja a oreja porque son los 25 dólares mejor ganado porque él nada más tiene que pasar a la máquina una sola vez ya he's done no y ya últimamente porque este se ha ficto la cabeza pero yo últimamente el balbero lo sentaba en la silla lo miraba y hacía y ya y se le caían todos los pelos que tenía no pero hay dos o tres barberías donde tú ves la morena afroamericana que salen peleando con el balbero cada cinco minutos que hablo you didn't do that fade right look at my son look at my son donde una morena se hace un recorte un peinado de eso bien complicado son meses que ella va a estar con esa vaina oye pero hay competencia yo no sé si tú lo has visto de weave competition donde hacen diseño por ejemplo a una le hicieron un diseño de un cuckoo clock oh si hay sodas hay sodas ¿cuánto tiempo? ¿cómo tú vas a dormir con esa vaina? competencia de esa vaina sí sí y hacen oye parece como hacen las mismas vainas que hacen cuando hacen competencia de castillo de arena en la playa bueno pues eso mismo se lo hacen eso mismo se lo hacen en la cabeza a las morenas pero oye yo conozco una gente que fue a a beauty school y lo que dicen es que a veces esas mujeres cuando van y se hacen un peinado eso es bien complicado están literalmente meses con esa vaina puesta sí sin lavarse la cabeza sin lavarse la cabeza entonces dice que que literalmente y seguro que la la gente que trabaja en eso de peinar y eso que cuando tú vas a deshacer ese whatever they have en la cabeza para peinarla de nuevo hacer un recorte que a veces hasta insectos y vainas hueve huevecillos de insectos ahí sí con gasolina que hay que lavarse sí porque el pote de vaselina que le echan el pote de vaselina que le echan es como que el pote de vaselina sí porque ellos tienen como hay una vaselina como específico para ellos ah sí que le forma la vaina y se lo pone duro cemento se llama eso cemento que tal que tú dices bueno que se lo pone duro espero ya pero este tipo hermano pero estamos hablando de cabello con cachorra pero de esos mismos oye Luis en los 80 y los 90 las mujeres blancas las italianas y eso lo que le llamaban era el hairspray muchachos Luis que tenían el pelo alto hasta como 6 pies oh eso es funny unos peinados que se hacían las americanas como que parecía como que se habían cogido una foto cuando sacaron la cabeza por el video del carro como un perrito ¿sabes como los perritos? sí y entonces así mismo y entonces era como como para arriba como para arriba y para atrás sí entonces Luis uno de los cantantes que canta freestyle una vez tiró el gimmick de él era tirar el cigarrillo desde el stage muchachos Luis en una te soltó el cigarrillo y le cayó en el pelo a una tía lo que se veía era el hilo blanco no juegue entonces el manager mío lo que encontró fue una caja para apagar el perro de aquí ¡ay, ay, ay! acá vaso por arriba de la cabeza para apagar el fuego ¡y el gallo apagó! ¡no, espérate, traves! ¡ay, para el gallo! la paliza, la pobre va apagar el cabello ¿no? después de hablarlo más bajito. Ustedes pueden hablar más bajito. Señor, estamos al aire. ¿Cuál es el problema de usted? ¿Eh? ¿Cuál es su problema? Tengo una maldita cruda. ¿Eh? Pues salgase del estudio. ¿Y qué cruda tú tienes? No, no es cruda. ¿Dónde está contestando tu bebé? Baja la voz. Baja la maldita voz. Ese está contestando el mismo. Pero tiene que hablar así. No cacaré, mi hijo habla. Nazario, ¿qué le pasó? Me puse a mezclar ayer, oye. ¿De DJ? ¿Se metió de DJ usted? Ajá, de DJ. Ajá, qué vaina tiene. Y la gente me paga mucho trago. ¿Qué mezcló, Nazario? No, de verdad, me puse a bebé. Nunca había cogido humo con Long Island East. Long Island East. Long Island East. ¿Cómo se llama? Long Island East. Long Island East. Long Island East. Exacto. Con Long Island East. Exacto. ¿Qué se metió? Long Island East. ¿Cuántos se bebió? Como tres o cuatro de esos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cuántos se bebió? Como siete, vaina. ¿Eh? ¿Cuántos se bebió? Ah, pues es un hombre. ¿Eh? ¿Usted es un hombre y si se metió siete de esos? No me siento muy hombre ahora mismo. Pero a Jessy. Ah, what else is happening? So, yes, go ahead. A Michelle le dieron un deal de un libro que se va a llamar Becoming Michelle Obama, sale en noviembre 13. Le dieron 30 millones. ¿Qué? ¿Qué? 30 millones. Becoming Michelle Obama, that's crazy, because, ¿qué libro vende 30 millones hoy? Bueno, vende, porque si tú te pones, digital, it's gonna sell. Vende, ella misma lo va, tiene también en audio, ella lo va a narrar. I think they're gonna lose money on that. También, están diciendo que el launch del libro va a ser también ella lanzarse para la presidencia en el 20 oye, esa gente están viviendo más bien que el diablo, mano. Mira, es 30 millones de pesos Michelle Obama por un libro. 24 lenguas lo van a tener. 24 lenguas son por lo menos, déjame, yo subo uno, dos, llevo tres, espérense. ¿Qué es lo que hace? 24 lenguas, esos son como... Se me olvidó que era lo que yo estaba calculando. 24 lenguas estaba calculando. So, 30 million dollars? Así es, así es. ¿Tú sabes cuá? 30... no, 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 no. O sea, acuérdate, son 30 millones paella. Uh-huh. Ya, una paella, ahí está. No, 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 no. Está en otro canal. A Michelle Obama. No, yo lo que diga es que, you know, 30 million, that's a lot, that's a lot of money. Pero Fitchell. Que ningún libro vende tanto hoy en día. Fitchell Gray vendió 150 millones de copias. Ay. Sí, pero Fitchell Gray tiene... Pero ¿por qué vende a la mitad de eso? Está bien, Michelle, Michelle. Está bien, pero ¿qué va a decir Michelle Obama que es tan interesante, tan interesante? ¿Cuál es el chisme, verdad? Sí, I mean, because she's a great lady, you know. She was a first lady con mucha personalidad. Inclusive, yo creo que cuando Obama estaba en puntos bajos en las encuestas y esa vaina, era Michelle que los rescataba, ya salía y hacía una campaña de cualquier vaina. She was great. Sí. Eh, pero ya, o sea, no... Porque lamentablemente la buena noticia no vende. Sí. No, y yo fui responsable, hice todo lo que tenía que hacer, mis hijas están en college, mi marido está más bien que el diablo, yo estoy bien. Ok, ¿qué más escribimos? Es como una familia perfecta que yo soy. Yeah. I'm going to read a book about that. That's crazy. Yo leo libros de un chalichín, una gente así. Chime, chime. Loco, chime. El Fire and Fury, el tipo desde que comenzó a vender... Fire and Fury es el libro que hicieron de la administración de Trump. 7.4 million dollars hizo el tipo en la... You see, y ese era un libro que la gente estaba esperando. Claro, hicieron otro. Fire and Fury. Ya fue el número 8, ya eso. Fire and Fury, no, Fire and Fury 8. No, señor, ese... Ay, Dios mío. Es verdad, la película era la del Carlito. Sí. Están hablando de Fast and the Furious, que es una película, y Fire and Fury es un libro de la... Mira, vamos, vamos a una pausa, venimos ya mismo con las noticias más turbantes y extrañas del mundo. Y ahora las noticias más turbantes y extrañas del mundo. Arrancando con las noticias más turbantes y extrañas del mundo. Eso es un español es arrancando con las noticias más turbantes y extrañas del mundo. Pero no, no... Hey, habla inglés así, sí. So, este hombre fue arrestado en el sur de California, porque iba por el highway, highway 91 freeway, en Long Beach, California. El problema es que iba a caballo, y tras de que iba a caballo, iba borracho. Now, ¿Afecta eso de que uno vaya borracho si el caballo tiene...? Claro. Cuando el medio de transportación, el que uno va también tiene su propio cerebro, ¿is that? Claro que sí, porque el caballo va donde miren tus ojos. ¿Eh? Tú miras tus ojos donde va el caballo. El diablo, y si uno está borracho, entonces... Exacto, inconscientemente tú mueves la mano. Ya, es verdad. Pero es verdad, tú sabes que... Cuando... Mis aventuras en mi motocicleta... La paso linda, ¿me entiendes? Tú y el motorista. No, oye, esto, cuando yo iba manejando, a veces yo veía un hoyo en la carretera, entonces yo quería evitar ir por ahí. So, yo me le quedaba mirando al hoyo, y caía en el maldito hoyo. Even if I wanted to avoid it. Ok. So, vi que alguien, no sé quién fue, si alguien me dijo, lo leí en algún sitio que decía que... que el problema es ese, que cuando tú vas manejando motorcycle, o scooter, o whatever, que tú vas, o sea, la vaina va donde tú mire. O sea, si vas para el hoyo, no mire para el hoyo. No mire para el hoyo. Tú mira para donde tú quieres. Tú, hay un hoyo ahí, y tú quieres evitar el hoyo, mira para otro lado, y entonces... Inconscientemente tus manos... It's incredible. Es sincronizado. ¿Qué fue este baño de ropa? No, no, que tengo otra noticia, el sur de California. Ya que diste una del sur de California, te voy a dar otra. I don't care. Ahí va Luis, tu mamá. Batrulla motorizada. Una seris llamamos Chips. Frank Poncharello. Ya vengo, ya vengo. Poncharello y Baker. Sí, 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 que no se llevaban ellos. Sí, la hicieron ahora, digo, recientemente. La película, no la he visto, sí. Pero con gente nueva, ¿no? Sí, sí, con gente nueva. Está buena. Pero Luis, como te voy diciendo, en sur de California, en una sección llamada Mount Clare, te van a multar 100 dólares si tú llevas tu teléfono, mirándolo o usándolo, mientras estás cruzando la calle. Oh, sí. Aquí querían ir, estaban legislando para poner una vaina así también. Sí, pero aquí en Nueva York deben dejarlo así porque uno tiene tanto estrés, ¿verdad? Y la vida es tan rápida y eso. Y de momento viene una gente mirando el teléfono, caminando, y se choca con un letrero. Y esa vaina graciosa alivia el estrés. En Canarias que te dan hasta 200 dólares de multas si te textas y te vas. ¿Sí? ¿Por qué? Yo también creo que si camines más que chicle al mismo tiempo. ¿Por qué faltan? Por eso yo no lo hago. Si no lo hace, pues no puede. Ok, por otra parte, este hombre, esto fue un Richmond, Richmond, Virginia, chamaco de 20 años, T'Quant T'Green. T'Quant T'Green. se entregó a las autoridades luego de que él vio en televisión que mostraron la foto de él y decían que lo estaban buscando, que si ve este criminal, qué sé yo qué diablo, y entreguese a las autoridades. O sea, como que él vio el reportaje y dijo, oh, ah, pero me están buscando, déjame entregarme, you know. pero el problema es que él estuvo envuelto en un tiroteo, hay como de seis gente que hubo. Murió un agente y qué sé yo qué diablo, hubo un asesinato y toda la vaina. Y entonces, eso fue hace unos cuantos días atrás. So, él se entrega porque lo están buscando, o sea, porque vio que en televisión lo estaban buscando. ¿Por qué no te quedaste ahí? ¿Por qué no te quedaste ahí? What an idiot. Esto fue en Rusia. ¿Será que él quiere llamar la atención o algo? No, salía a la noticia o algo. He felt famous. Este es mi camino a la fama. Eso era seguro. Entonces, no, él no le dice a los panas lo que es, sino que le dice, loco, me están buscando en la televisión. Es verdad, sí. Most wanted. Ok, go ahead. En Rusia, Anton Martinov, de 33 años, estaba en un circo haciendo un truco aéreo de eso que hace en un aerial stone que son como unos telares. ¿Sabe las telas? Los silk. sí, sí. Entonces, él se estaba enrollando ahí con su hermano Twin y cuando fue a desarrollarse de la tela, se cayó. ¿Cómo? No sabe el pisticco. Se cayó y se partió la espina dorsal en dos. ¿Dónde está el pisticco? ¿Bocachula? ¿Cuál? ¿Mi pisticco? Ahí, míralo ahí el pinto. ¡Mi pisticco! Hasta aquí. ¡Wow! Se pone raro, ¿no? Pero ¿sabes lo que es eso? La espina dorsal en dos y va a sobrevivir. Le inducieron una coma pero dicen que se va a recuperar. ¿Cómo es? Se le partió el doble espina dorsal. Ya. Le tuvieron que inducir el coma y ahora salió que se va a salvar. Está en cuidado intensivo. Yo le doble la espina dorsal, la mamá de ella. ¡Cállate la moja! ¡No empieces temprano! Ya, ya. All right, guys. Lazario, really. That's not nice. Okay. ¡Cállate la moja! ¡Stop! Teen treated... Ah, okay. Esto fue... Esto fue una muchacha que se llama Emily Nicole Wilson. La muchacha fue arrestada luego de que ella llamó a la escuela y amenazó con que iba a hacer un tiroteo. O sea, no llamó. Hay que decir por social media. Somehow, ella dijo de que... Amenazó. Sí, amenazó de que ella iba a la escuela a fútbol teléfono, actually. Y que iba a matar a todo el mundo. La idea era de retrasar la hora de que la escuela abriera para ella poder estudiar por un examen que no había estudiado. No, okay. Para que le dieramos tiempo. Es como los otros días que una tipa iba tarde para el trabajo y llamó al supermercado donde ella trabajaba para decir que había una bomba. Para ella poder llegar a tiempo. Actually, she did the thread on a group app, ¿cómo es? El chat de eso, un group chat. Pero qué estúpida. Porque se queda ahí, ¿qué fue ella? Si yo lo hubiese hecho por teléfono, por lo menos hubiese sido... Bueno, no eres tú la que te va a colgar en el examen. Dios mío. All right. Un adicto a los tatuajes, un chamaco de 27 años, el tipo se... He has... Whole body tattoo. O sea, de verdad, literalmente hasta en las uñas el tipo tiene... It's crazy. Todo lo blanco del ojo, el ojo entero del es negro. Es llaro. Sí. Es un maldito loco. Pues ahora lo último ya no encontraba con qué tatuarse. eso, lo último que hizo fue le tatuaron por dentro la boca. Oh! Yeah, si tú lo ves, he looks like una persona blanca cuando se pinta de blackface. Entonces tiene el labio rojo, tú sabes, el labio de fuera rojo. Sí. And he's all black. Y todo es que él dice que quiere parecerse un cuadro de Picasso. Okay. Y si Picasso lo ve, dice yo, no pinto porquería, sí, yo no... Juego. Yeah, es un hombre realmente weirido. Y no solamente eso, tiene en la Bemba, él se puso como un ring de eso que se ponen las tribus allá de que... Unas tribus que se hacían como un hoyo en el labio y se ponían la Bemba así grande. Un Wakanda. By the way, think about that. Esa gente, está bien, yo sé que ellos están por allá en el Congo, una vaina de esas. pero a quién se le ocurre agarrar y que... Borudanga, vamos a hacernos un hoyo en el labio a ponerle una tapa de refres... una tapa de... de pickles, a pickle jar. por favor. Pero esto, no creo que de hacer eso, pero, you know. ¿Para qué? O sea, porque se hace un hoyo en el labio y se ponen una vaina que parece una tapita de una jarra de pico. Sí. Como un plástico ahí. Y entonces, hay otra que es... que se ponen... desde chiquita le empiezan a poner muchos anillos en el cuello. Sí. Y después, parecen jirafas y tienen el cuello larguísimo. Exacto. Que, by the way, si se quitan los anillos, eso, se le cae la cabeza. ¿Qué? Sí, no pueden mantener su cabeza. No, no, no. Porque está debilitada, ¿de verdad? Sí, en serio. Sí, porque lo que pasa es que le... como... básicamente está estirando lo que ya tiene. No es que le van a crecer este... vértebras adicionales ni músculos adicionales, sino que ella brega con lo que tiene. O sea, cuando usted estira la cabeza, él como es el cuello así tanto, si te quita esos anillos... ¡PAP! 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 ¿Tú te imaginas? Dice que fulanito de tal de la tribu suahili se ahogó en una sopa cuando se quitó los anillos y la cara le cayó... ¡Se decrocotó! ¡Se decrocotó! Cayó a jocicar en la sopa y se murió. ¡PAP! 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 Una paciente de dementia en Canadá está anunciando públicamente de que en el sitio donde la están cuidando a ella le cambiaron a su gatico Snoop, un gatico que ella tenía de terapia, di que por un gato de peluche. ¿Eh? Por un este... un gatico de peluche. Sí. Yo lo que creo es lo siguiente. By the way, que ella dice que es un acto cruel que qué pasó, que dónde está su gato, quién le robó su gato, ¿right? Yo lo que creo es que la señora está en su tratamiento y ella le va bien y ahora se siente mejor, está casi curada y ella nunca tuvo un gato de verdad. Yo lo que creo es que el gato siempre fue de peluche. El padre que ahora le trabajó la medicina y le dice, ¿y mi gato? Señora, usted nunca tuvo un gato. No te creía que estaba vivo pero ahora está bien y ahora se da cuenta de que el gato de peluche. No, yo quiero mi gato y los dragones también. ¿Qué eran los dragones? Dos dragones que yo tenía que me cuidaban que me lo quitaron. En Miami, Florida, Kathy Díaz de cuarenta y dos años. No me hablan de un dragón con un dragón. ¿Qué es eso? El dragón de su cabrón. Amaneció chistoso el viejo estúpido este hoy. ¿El viejo qué? Estúpido. En Miami, Florida, Kathy Díaz de cuarenta y dos años se aseguró de que su hijo pasara su clase de matemática luego de que ella fuera descubierta en el parqueo de la escuela haciéndole un favor oral a un maestro. Y cuando la encontraron y le preguntaron quién estaba ella, pues ella dijo que ella lo hizo porque el maestro le prometió buena nota para su hijo. Entonces por eso fue que ella... Sí, pero el problema fue que el hijo como quiera le dieron una mala nota y entonces ella fue la que habló. Habló, habló, habló. Se lo fumo apagado. Habló, 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 habló. Tú tienes tu Medicaid. No sirvió, no sirvió lo que hizo la mamá. Claro. Eso no es malo, hermano. ¿Ya? Ah, no, todavía falta. Ok. So, una maestra de escuela, de escuela elemental, actually, Cherish Reddour, 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 de 41 años de edad, fue acusada de que meterse, meterse de droga frente a los estudiantes por las narices. Ajá. Parece que la maestra de que tenía un sueño del diablo, so, los estudiantes reportan que ella sacó y con una pastilla y la aplastó con una tarjeta de crédito. Ajá. Y entonces después agarró un sorbetico y... Se la metió por las narices. Hueleó. 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 Y uno de los estudiantes habló. 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 Pero qué desesperación, porque vete para el baño. Sí, yo no entiendo. No, adelante en el escritorio. Pero ¿sabes qué? Es que también era... Parece... Es una pastilla que a lo mejor que ella le recetaron. Una pastilla que tú la crochetas y te la huele. La huele cuatro litros. You're not supposed to do that, but, you know, it doesn't matter. Si a ti te recetan una pastilla y tú te la quieres meter por el ojo. Sí. Si tú puedes, go ahead. Claro. Supuestamente. A mí se supone que no, pero... Alegadamente dicen que hace efectos más rápidos. Yo a veces tenía unos dolores de cabeza desesperantes. Porque yo cogí una vez, machaqué el par de pastillas que me tenía que tomar y sí funciona, loco. La machaqué y... Que era el de perico la pastilla. No, cállate. ¿Quién, quién? Sí, sí, en serio. ¿Cuándo el perico lo hacen en pastillas? ¿Usted alguna vez ha visto pastillas en polvo, hermano? Para que usted... Dile no en polvo. En polvilla. Para que usted... No, pero... Ah, bueno. No es recomendable, le hace daño de su cerebro, hermano. Es fácil de pico. Ay, sí, 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 sí. Y que era potencia. Usted ya va, está hueliendo pastillas por la nariz. Polvo, no. Polvo, no. Y campirina de polvo, no. Eh... Dígela. What a day, Escobar. Se te mete por la nariz. Y este... Y este... Eh... Ok, ya, vamos. Quedan palmas, pero las decimos en el transcurso del show. Por ahora, vamos a ver si alguien adivina cuál es la noticia falsa, si es que hay alguna de todas las que hemos dado. A través del 844-898-5847. Tengo aquí a... Diablo, ¿cómo se llama él? Eh... Luis. ¡Ah, ah! Hello. Buenos días. Buenos días, Luis. Cuénteme. Yo creo que la noticia falsa es la muchachita que se ahogó en la sopa. Nadie se ahogó en la sopa, señor. Eso fue un chiste que yo dije. ¡Ah! 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 Perdón, 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 perdón. Mi error, mi error. ¿Cuál fue la noticia que le dijiste a...? El que se entregó, el que lo estaban buscando. El chamaco que... Sí, que hubo un tiroteo y... Y él se entregó porque vio que lo estaban buscando, no porque él participó en el tiroteo. Eso es cierto. ¡Oh! Una cosita, una cosita, una cosita. Yes, sir. Ah, para los tickets de La Bruja High, el show de Caroline, ¿hay alguna forma que se puedan comprar por medio de Luis Jiménez, Edward? La... Bueno, la... Me imagino que hay un link para... No, Luis. Espérate. No, yo entiendo lo que te está preguntando. Ve a carolines.com y ahí puedes comprar los tickets. Y el de La Bruja es otro. Yo te contesto en el email, Luis. Yo estaba tratando. Alma te va a escribir un email que ella leyó tu email. Ok. Ok, gracias, negro. Buen día. Gracias a ti, hermano. Hello, José. Hola, José. Hey, José. Hey, José, ¿cómo estás? ¿Cuál es la noticia falsa de hoy? No hay noticia falsa hoy. Dice el hombre Diga, John. Bueno, sí. Habló, dime en el show, güey. Ah, habló, 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 habló. Habló, 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 habló. Diga, José. Digo, John. Hablé, hablé, hablé. Este es él, ¿eh? ¿Qué caso? Primeramente, antes de yo dar mi noticia, quiero que saquen a Omega de la cárcel, que ya está bueno para ser mambote así como está. Ah, yo creo que ese es. Este es Omega. Ya está bueno para tanta victoria, sí, está bueno para tanta victoria. Oye, pero Omega sí tiene suerte, hermano. Ah. Porque los fanáticos míos no empiezan ni que, hey, yo voy a hablar así ahora y me arranca adelante. Sí, ¿cómo? Y los fanáticos de Omega, ah, está bien. A ver, es lo que me paga miedo. Tranquilo. Ven fallando, Nazario, ven fallando para que vean lo último que viene para la yeca ahora. Para la yeca, Nazario. ¿Qué viene para la yeca? ¿Qué es lo que viene para la yeca? Oye, para mí que tú no eres verdad, tú eres un feca. No, estoy escuchando. Mira, mira, estoy escuchando lo que ustedes están haciendo aquí y creo que me ingenié una baña bacana ahora para vender pelicu y patillas. Gracias por ustedes. Patillico. Miren eso, producto nuevo para la calle. Mira, hay otros tonos también, oíte. Bueno, entonces, ¿cuál es la valencia falsa? La, la, la del Texan Walk y el que te dan tique. Ah, Speedy, la que tú dijiste de que te van a dar tique. Esa noticia, ¿eh? Es cierta. Es en el sur de California. Gracias, John, tranquilo. Y para adelante. Y buena suerte con el negocio. Gracias, gracias. Gracias, señor. Ah, ¿cuál era la noticia falsa de hoy? La de la mamá que le dio, eh... La de la madre que le dio... Al maestro. Al maestro. Para que el hijo tuviera mejores notas, ya. Ok, en breve viene el comerciantazo número uno del planeta, el señor Papo. Muy, 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 muy. Eventos inventados, más inventivos de la historia. La crema. Sí, ¿eh? El invento, la crema. La crema. El spray. El ungüento. Gracias. El número es el 1-800-DAB-DESO-PAPO. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿You need a line in English speaking American people? No problem. Ese es el Juan y Hondra, que me hizo moda, Papo. Y en el internet cibernético. El tacara-catingqui, 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 tucco. Tacara-catingqui, 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 tucco. Cante en el reto, me tómpico. No confundas la gente, porque después no escriben bien. Es difícil ser, Papo. Señores, señores, vamos a organizarnos, porque lo que vamos a anunciar ahora es, son productos que yo estoy seguro que terminarán siendo parte de la historia. ¿Por qué? Los productos del año. Sí. Sí, del año. Sí. Por favor, por favor, la actuación, cálmense. Están sobreactuando. Ningún sobreactuando, es la emoción. De recibir un tipo así como, yo soy más grande que Steejo. No, ¿de quién? Steejo. Steejo. ¿Cuál es Steejo? El que Steejo la pata hace pelea, ¿no te acuerdas que era de... Apo, Apo. El de Apo, el de Apo. Steejo. Señores, yo soy más grande que Apo. Oh. Porque les traigo un tremendo inventazazazazazazazazazazazo. Especialmente inspirado en una historia que me contó el señor Huevín Molina. ¡Oh, wow! Resulta que el hijo de Huevín tiene problemas. Porque, lamentablemente, no le presta atención casi a la escuela. Ni a los que hacer que tiene que hacer en la casa. Porque se pasa el día entero con su tableta. Se pasa todo el día jugando jueguitos con el iPad y todas las tabletas esas que hay. Muchachos, si usted tiene ese mismo problema, que sus muchachos no están haciendo nada productivo. No están haciendo un poco ejercicio. ¡Papo le tiene la solución! Es una nueva tableta. Que también le ofrece lo mismo que las otras. Lo único que pesa como 14 libras. ¡Diablo! Aparte de como pesa como 14 libras, la bocina suena como si fuera un altoparlante de un carro. ¡Diablo! La alarma. La alarma es lo que hace que te electrocuta cuando tú la agarras. ¡Diablo! De hierro. Es una tableta que los niños no van a querer tener en su mano. La nueva tablet para que los niños no la usen es la insoportable. ¡Diablo! 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 ¡Papo! 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 ¡De Papo en campeonato! Señoras y señores, Papo piensa en todo tipo de personas que escuchan este segmento. Y precisamente las personas que escuchan este medio como... ¿Qué es lo que estamos? Las radios. Las gente que escucha las radios. Y eso muchas veces es que son personas no videntes o personas que tienen problemas de la vista y no pueden disfrutar otra cosa. Es por eso que Papo ha traído una revista específicamente para las personas que no ven bien. ¡Ah! ¡Sí! ¿Cómo? Es la revista 2020. ¡La revista 2020! ¡No! ¡No, no! ¡La revista 2020! ¡Vista 2020! ¡Vista 2020! ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¡Viti! ¡Viti! Y nos pueden llamar a servicios de emergencia. Es por eso que Papo le tiene la maldita solución. ¿Qué pasó? También de Papo al computer. ¡Ja, ja, ja! Es la nueva pijama que le llama a emergencia. ¿Cómo así? La pijama. ¡Oh! Así que llama. La pijama. La pijama. La pijama. Creo que la solución es básicamente cuando yo diga tres, todos nos paramos, nos ponemos de pie y vitoreamos que ha iniciado la semana de que hoy es lunes. Ok, viene. ¡One, two, three! ¡Yeah! ¿Cais? ¡No! ¡Díganle que no! ¡Yes! ¡Yeah! ¡Hoy es lunes! ¿No? No. No me toque, a mí me toque. No. ¿Por qué yo leo, bro? No. ¡Yeah! ¡Lunes! ¡El ánimo! ¡Woo! I worked all weekend, so tune it down. ¡Ja, ja, ja! ¡Diabo! Ok, ok, vamos. Vamos entonces, que no hay más. ¡I must break you! ¡I must break you! Vamos a resolver los problemas del mundo. ¡Eso! Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Estoy aquí. Vamos aquí. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? No, no, no. All right, so meeting entre... Espera, that can not be the first thing I talk about. Trump. Ok, vamos con esta A un balbero que le dieron una paliza Por recortar mal a una gente Un balbero del Bronx Fue golpeado, pero Dice, to a pulp Esa maldita expresión Cuando dicen, that he was beaten to a pulp Eso suena como cuando uno agarra Que se yo, una china Y la plasta Porque eso es lo que al jugo de naranja Dice, you know, pulp free Pulp free Beaten to a pulp Como que los pedazos de adentro de uno Se le salen para afuera Le dieron sus a esa agulla Ah, pues tiene que ser buena Un balbero del Bronx Fue golpeado to a pulp Por un cliente irritado Luego de que No le hicieron bien su recorte Parece que él pidió Una recortadita Una vainita Y entonces Este Parece que los recortaron Que parecía el de los Tristuches El cabello Cabello crece para atrás El cabello crece para atrás Sí, eso es lo que es Exacto El cabello crece para atrás La situación era que el chamaco Quería que le arreglara Porque era que estaba Uneven Estaba uneven Quería que le arreglara Y el palbero dijo que no Que yo había trabajado suficiente con él El poner de malcriado ¿Verdad? Porque si se puso de malcriado Que le dieron su paliza Está bien Ahora, si él es amable Y dice Está bien Vamos a arreglártelo Porque ellos creen Que si tú le dices Oye, eso yo creo que está Un poco más alto Como que tú Que tú estás diciéndole ¿Y tú estás ahí? No, pero me lo han hecho No, es lo que quiere Como que tú quieres Arreglarte más De lo que Por lo que pagaste Sí Y entonces no es así A veces ellos Ellos tienen Cometen sus errores Y te deja la vayba Es una malta que vos Eso es el fogón Hermanos Ustedes nunca le han pelado mal A ustedes Nunca lo pelaron mal Claro Adiós mío El día que tenga una presentación Le hicieron un recorte malísimo Ay Dios Y entonces Me costó Entonces iba a otro balbero Y ese balbero Se aprovechó de mí Y me cobró 25 pesos Para arreglarlo Diablo Bueno, bastante Tú te aprovechas de la gente Y usas tu Ya, 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 ya Bueno A mí me afeitaron la cabeza Porque saqué un rojo ¿Te afeitaron la cabeza? Saqué menos de 80 En matemáticas Y me afeitaron la cabeza Diablo Pero Y ven acá Y cuando Hitler lo soltó a ustedes ¿Cómo fue la vayba? Es con boca jarangue Cuando 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 Aicis Te soltó Entonces ¿Qué hicieron? Ya Hablo A este Speedy Era Te acuerdas Que lo recortaban A moldía Era Él iba al balbero Y el balbero Le moldía El cuero cabelludo Y le sacaba Pedazos Era No es tan malo Era horrible Speedy Ven Oye Speedy Hace siempre El live Del balbero Del El balbero Del tiene Una sonrisa De oreja Porque son Los 25 Dólares Mejor ganado Porque Él no Más Tiene que Pasar A la Máquina Sola B Y Ya He's Done No Y Ya Últimamente Porque Este Se ha Fito La Casa Pero Yo Últimamente El balbero Nada Lo Sentaba En la Silla Lo Miraba Y Hacía Y Ya Y Se le cajían Todos los pelos Que tengo No Pero Luis Around my Neighborhood No La Barbería Donde Yo Hay Dos O Tres Barberías Donde Tu Ves La Morena Afroamericana Que Estarán Peleando Con El Barbero Cada Cinco Minutos You Didn't Do That Fade Right Look At My Son Look At My Son When Una Morena Es Hace Un Recorte Un Peinado Eso Bien Complicado Son Meses Que Ya Va Estar Con Esa Vaina Oye Pero Hay Competencia Yo no No Tú Lo Has Visto De Weed Competition Donde Hacen Diseño Por Eseño Por Cucu Clack Oh Si Cuánto Tiempo Cómo Tú Vas A dormir Con Esa Vaina Si Oye Parece Como Hacen Las Mimas Vainas Que Hacen Cuando Hacen Competencia De Castillo De Aren En La Playa Bueno Pues Eso Mismo Se Lo Hacen En La Cabeza La Morena Pero Oye Yo Conozco Una Gente Que Fue A Beauty School Y Lo Que Dicen Es Que A Veces Amores Cuando Van Y Se Hacen Un Peinado Eso Bien Complicado Están Literalmente Meses Con Esa Vaina Puesta Si Lavarse La Cabeza Entonces Dice Que Literalmente Seguro Que Que Cuando Tú Vas A Deshacer Ese Whatever They Have En La Cabeza Pa Pa Peinarla De Nuevo Hacerle Un Recorte Que A veces Hasta Insectos Y Vaina Huevecillos De insectos Ahí Si Esa 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 Y se Lo Pone Duro Cemento Se Oye Luis En los 80 Y los 90 Las mujeres blancas Italianas Y eso Lo que le llamaban Era el hairspray Muchachos Luis Que tenían el pelo alto Hasta como 6 pies Oh Eso es funny Unos peinados Que se hacían las americanas Como que Parecía Como que se habían cogido Una foto Cuando Sacaron la cabeza Por el Por el video El carro Como un Perrito Y entonces Así mismo Y entonces Era como Como para arriba Y para atrás Entonces Luis Uno Uno de los cantantes Que canta Freestyle Una vez Tiró El 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 Gimmick De él Era tirar El cigarrillo Desde el Stage Muchachos Luis En una Te soltó El cigarrillo Y le cayó El pelo A una Lo que se veía Era el Blanco No juegue Entonces El mar y el mío Lo que encontró Fue una caja Para pagar El pelo El tío A cajaso Por arriba De la cabeza Para pagar el fuego Y el caño apagó No, Espérate Espérate No, 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 La paliza La pobre A apagar el cabello Nomás ¿Les pueden hablar Más bajito? ¿Les pueden hablar Más bajito? Señor, Estamos al aire ¿Cuál es el problema De usted? ¿Eh? ¿Cuál es su problema? Tengo una Mardita Cruda Pues salgase del estudio ¿Y qué es cruda tú tienes? No, no es cruda ¿Dónde estás contentando tu bebé? Bájala vos, baja la maldita vos Ese está contentando el mismo Pero tiene que hablar así que me caca, caca No cacaré, mi hijo habla Casario, ¿qué le pasó? Me puse a mezclar ayer, oye ¿De DJ? ¿Se metió de DJ usted? Ajá, de DJ, quita Ah, qué vaina Y la gente me paga muchos tráculos ¿Qué me clonas, Ario? No, de verdad, me puse a, 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 a bebé Nunca había cogido humo con Long Island East Long Island East Long Island East ¿Cómo llaman? Long Island East Long Island East Exacto ¿Qué se metió? Long Island East ¿Cuántos se bebió? Como siete bailarines ¿Cuántos se bebió? Ah, pues tú es un hombre ¿Qué? Usted es un hombre, si se metió siete de esos No me siento muy hombre ahora mismo Pero a yo sí Ah, what else is happening So, yes, go ahead A Michelle le dieron un deal de un libro Que se va a llamar Becoming Michelle Obama Sale en noviembre 13 Le dieron 30 millones ¿Qué? 30 millones Becoming Michelle Obama That's crazy because ¿Qué libro vende 30 millones hoy? Bueno, vende porque si tú te pones Digital, it's gonna sell Ella misma lo van Tiene también en audio Ella lo va a narrar También están diciendo que El launch del libro va a ser también Ella lanzarse para la presidencia en el 20 de mayo Oye, esa gente están viviendo más bien que el diablo Mira, es 30 millones de pesos Michelle Obama por un libro 24 lenguas lo van a tener 24 idiomas Diablo, pero hay mucha lengua ahí 24 lenguas son por lo menos Déjame Yo subo uno Dos, llevo tres Espera ¿Qué es que hace? Entonces, espera Se me lo cuenta De hecho, 24 lenguas Esos son como Se me olvidó que era lo que yo estaba calculando 24 lenguas estaba calculando Entonces, ¿30 millones de pesos? Así es Así es ¿Tú sabes cuánto? ¿30? No, no, no ¿30? O sea, acuérdate Son 30 millones Paella Está en otro canal A Michelle Obama No, yo lo que diga es que You know, 30 millones That's a lot That's a lot of money Pero Fitzgerald Que ningún libro vende tanto hoy en día Fitzgerald Vendió 150 millones de copias Ay Sí, pero Fitzgerald Yo creo Y tiene Pero ¿por qué vende a la mitad de eso? Está bien Michelle Michelle Está bien, pero ¿qué va a decir Michelle Obama? Que tan interesante Tan interesante ¿Cuál es el chisme? Sí, I mean Because she's a She's a great lady You know She's a Una first lady Con mucha personalidad Inclusive yo creo que Cuando Obama estaba en puntos Bajo En las encuestas Y esa vaina Era Michelle que lo rescataba Ella salía Y hacía una campaña De cualquier vaina She was great Sí Pero ya, o sea Porque lamentablemente La buena noticia no vende Sí Nada Y yo fui responsable Hice todo lo que tenía que hacer Mis hijas están en college Mi marido está más bien que el diablo Yo estoy bien Ok ¿Qué más escribimos? Es como una familia perfecta Yeah I'm going to read a book about that That's crazy Yo leo libros de un chalichín Una gente así Un loco O Jimmy El Fire and Fury El tipo Desde que comenzó a vendecer Fire and Fury es el libro que hicieron de la administración de Trump 7.4 million dollars hizo el tipo Y ese era un libro que la gente estaba esperando Claro El Fire and Fury Ya fue el número 8 Ya eso Fire and Fury Fire and Fury 8 No señor Ay Dios mío Es verdad La película era la del Carlitos Sí Están hablando de Fast and the Furious Que es una película Y Fire and Fury Es un libro de la casa Mira vamos Vamos a una pausa Venimos ya mismo con las noticias más turbantes Y extrañas del mundo Y ahora las noticias más turbantes y extrañas del mundo Arrancando con las noticias más turbantes y extrañas del mundo Eso en español es arrancando con las noticias más turbantes y extrañas del mundo Pero no Habla inglés así So este hombre fue arrestado en el sur de California Porque iba por el highway Highway 91 Freeway En Long Beach, California El problema es que iba a caballo Y tras de que iba a caballo Iba borracho No Afecta eso de que uno vaya borracho Si el caballo tiene Claro Cuando el medio de transportación El que uno va también tiene su propio cerebro Is that Claro que sí Porque el caballo va donde miren tus ojos ¿Ves? Tú mira en tus ojos donde va el caballo El diablo Y si uno está borracho entonces Exacto Inconscientemente Tú mueves la mano Ya es verdad Pero es verdad Tú sabes que Este Cuando Mis aventuras en mi motocicleta La paso linda Tú y yo motorizamos No oye esto Cuando yo Iba manejando A veces yo veía un hoyo en la carretera Entonces Yo quería evitar Ir por ahí Entonces yo me le quedaba mirando al hoyo Y caía en el maldito hoyo Even if I wanted to avoid it Ok So Vi que alguien No sé quién fue Si alguien me dijo Lo leí en algún sitio Que decía que Que el problema es ese Que cuando tú vas manejando Motorcycle O scooter O whatever Que tú vas O sea La vaina va donde tú mire Entonces si vas para el hoyo No mire para el hoyo No mire para el hoyo Ah Tú mira para donde tú quieres Tú hay un hoyo ahí Y tú quieres evitar el hoyo Mira para otro lado Y entonces Inconscientemente Tus manos Es increíble Sí Sí Sincronizado ¿Qué fue este Baño ropa? No, no Que tengo otra noticia El sur de California Ya que diste una del sur de California Te voy a dar la otra No, no La serie se llamaba Chips Frank Poncharello 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 y Baker Sí, sí Sí que no se llevaban ellos Sí La hicieron ahora Digo Recientemente La película No la he visto Sí Pero con gente nueva Sí Está buena Pero Luis Como te voy diciendo En Sur California A una sección llamada Mount Clare Te van a multar Cien dólares Si tú llevas tu teléfono Mirándolo O usándolo Mientras estás cruzando la calle Oh sí Aquí querían Estaban legislando Para poner una vaina así también Pero aquí en Nueva York Deben dejarlo así Porque Uno tiene tanto estrés ¿Verdad? Y La vida es tan rápida Y eso Y de momento Viene una gente Mirando el teléfono Caminando Y se choca con Con un letrero Y esa vaina es graciosa Se alivia En general Es que te dan Hasta 200 dólares De multas Si You text them Work ¿Sí? ¿Uy? Yo también Creo que Si Si camines Más que chicle Al mismo tiempo Que falta Por eso yo no lo hago Si no lo hace Pues no puede Ok Por otra parte Este hombre Esto fue un Richmond Richmond, Virginia Chamaco de 20 años Te Quanti Te Quanti Tiquan T. Se entregó a las autoridades Luego de que Él vio en televisión Que mostraron la foto de él Y decían que Lo estaban buscando Que si ve este criminal Que se yo que diablo Y entreguese a las autoridades O sea como que Él vio el reportaje Y dijo Oh Ah pero me están buscando Déjame entregarme You know Pero el problema es que Él hizo Él estuvo envuelto En un tiroteo Hay como de 6 gente Que hubo Este Murió un agente Y que se yo que diablo Hubo un asesinato Y toda la vaina Y entonces Eso fue hace Unos cuantos días atrás So él se entrega Porque lo están buscando O sea porque Vio que en televisión Lo estaban buscando He shot people Y si Si él se que Él espera O sea Él decía Yo No yo me voy a entregar Pero hasta que no me busquen Porque si no me están buscando No me van Si él no ve el anuncio Entonces se salva Digo yo Exacto No me entregué Porque me estaban buscando ¿Por qué no te quedaste ahí Cuando te shot the people? ¿Por qué no te quedaste ahí? Estás esperando What an idiot Esto fue ¿Sabe qué? ¿Será que él quiere llamar la atención O algo? Salía de la noticia O algo Sí Él se siente famoso Este es mi camino a la fama Eso era seguro Entonces no Él no le dice a los panos lo que es Sino que le dice Loco me están buscando en la televisión Es verdad Sí Most wanted Ok En Rusia Anton Martinov De 33 años Estaba en un circo Haciendo un truco aéreo De eso que hacen Un aerial stone Que son como unos telares ¿Sabe las telas? Los silk Ah sí Entonces él se estaba enrollando Ahí con su hermano twin Y cuando fue a desenrollarse De la tela Se cayó No sabe pintar Se cayó Y se partió La estima dorsal En dos ¿Dónde está el pintico? ¡Boca chula! ¿Cuál? ¿Mi pintico? Ahí Míralo ahí el tuito ¡Mi pintico! Ah, hasta aquí Pero ¿sabes lo que es? La estima dorsal En dos Y va a sobrevivir Le inducieron una coma Pero dicen que se va a recuperar ¿Cómo es? Se le partió El doble espina dorsal Le tuvieron que inducir El coma Y ahora Salió Que se va a salvar Hay cuidado intensivo Yo le doblé La espina dorsal A mamá de ella ¡Cállate la noche! ¡No empieces temprano! Ya, ya Ay, cállate Nazario, really That's not nice Ok ¡Stop! Team Treated Ah, ok Esto fue Esto fue una muchacha Que se llama Emily Nicole Wilson La muchacha fue arrestada Luego de que Ella llamó a la escuela Y amenazó Con que Iba a hacer un tiroteo O sea, no llamó I guess she put it On social media O somehow Ella dijo que ¿De qué? Amenazó Sí, amenazó De que ella iban a la escuela Fue por el teléfono Actually Y que iba a matar A todo el mundo La idea era De retrasar La hora de que la escuela Abriera Para ella poder estudiar Por un examen Que no había estudiado Ok Para que me diera más tiempo Es como los otros días Que una tipa Iba tarde para el trabajo Y llamó al supermercado Donde ella trabajaba Para decir que había una bomba Para ella poder llegar a ti Actualmente O sea, de verdad O sea, de verdad Literalmente Hasta en las uñas El tipo tiene Ick It's crazy Todo lo blanco Del ojo El ojo entero Del es negro Y ya no Sí Es un maldito loco Pues ahora lo último Ya no encontraba Con qué tatuarse Eso Lo último que hizo Fue le tatuaron Por dentro La boca Oh Yeah Si tú lo ves He looks like Una persona blanca Cuando se pinta Del blackface Que entonces Tiene el labio rojo Tú sabes El labio de fuera rojo Sí And he's all black Y todo es que Él dice Que quiere Parecerse Un cuadro De Picasso Yo también Y si Picasso lo ve Dice yo No pinto porquería Sí Yo no Yeah He's a really weird guy No solamente eso Tiene en la bemba Él se puso como un ring De eso Que se ponen Las tribus allá De que Unas tribus Que se hacían como Un hoyo en el labio Y se ponen la bemba así Grande O Wakanda By the way Think about that Esa gente está bien Yo sé que ellos están Por allá en el Congo Una vaina de esas Sí Pero a quién se le ocurre Agarrar y qué Borundanga Sí Vamos a hacernos un hoyo En el labio A ponernos una tapa Una tapa de De pickles A pickle jar I don't think they had that But you know O sea porque se hace un hoyo en el labio Y se ponen una vaina que parece una tapita de una jarra de pico Sí Como un platico ahí Y entonces hay otra que es Que se ponen Desde chiquita le empiezan a poner muchos anillos en el cuello Sí Y después parecen jirafas Y ya tienen el cuello larguísimo Exacto Que by the way Si se quitan los anillos Eso se le cae la cabeza ¿Qué? 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 Yeah, they can't keep their heads up No, no, no No Porque está debilitada de verdad Sí, en serio Sí, porque lo que pasa es que le Como Básicamente está Estirando Lo que ya Ya tiene No es que le van a crecer este Vértebras adicionales Ni músculos adicionales Sino que ella brega con lo que tiene Cuando usted tira la cabeza Él come el cuello así tanto Si te quita esos anillos Tú te imaginas Que fulanito de tal de la tribu suahili Se ahogó en una sopa Cuando se quitó los anillos Y la cara le cayó Se le concortó Cayó a jocicar en la sopa Y se murió Una paciente de dementia en Canadá Está anunciando públicamente De que en el sitio Donde la están cuidando a ella Le cambiaron a su gatico Snoop Un gatico que ella tenía de terapia Dice que por un gato de peluche ¿Eh? Por un este Un gatico de peluche Sí Yo lo que creo es lo siguiente By the way Que ella dice que es un acto cruel Que qué pasó Que dónde está su gato Quién le robó su gato ¿Right? Yo lo que creo es que la señora Está en su tratamiento Y ella le va bien Y ahora se siente mejor Está casi curada Sí Y ella nunca tuvo un gato de verdad Yo lo que creo es que el gato Siempre fue de peluche Pero para el que ahora Le trabajó la medicina Y dice ¡Ey! ¿Y mi gato? La señora nunca tuvo un gato Porque usted creía que estaba vivo Pero ahora está bien Y ahora se da cuenta De que el gato es de peluche No, yo era mi gato Y los dragones también Y los dragones Ah, ya, ya, ya ¿Y qué eran los dragones? Bueno, dos dragones que yo tenía que me cuidaba En Miami, Florida Kathy Díaz de 40 años Con un dragón ¿Quién es eso? Yo te diría el dragón De su cabrón Maneció chistoso El viejo pústupido este hoy ¿El viejo qué te iba a decir? Estúpido ¡Oh! Él dijo el viejo pústupido En Miami, Florida Kathy Díaz de 42 años Se aseguró de que su hijo Pasara su clase de matemática Luego de que ella fuera descubierta En el parqueo de la escuela Haciéndole un favor oral A un maestro Y cuando la encontraron Y le preguntaron ¿En qué estaba ella? Pues ella dijo Que ella lo hizo Porque el maestro le prometió Buena nota para su hijo Ajá Entonces por eso fue Sí, pero el problema fue Que el hijo como quiera Le dieron una mala nota Ajá ¿Y quién va? Y entonces ella ¿Ella fue la que habló? No sé ¿Habló? ¿Y qué? Se lo fumó a pagado ¡Oh! Habló, habló, habló Habló, habló Habló ¿Tú tienes tu madre y qué? No sirvió No sirvió lo que hizo La mamá Claro Habló Ya ¿Ya? Ah, no, todavía falta Ok So Bueno, una maestra de escuela De escuela elemental Actually Cherish Reddour 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 De 41 años de edad Fue acusada De De que meterse Meterse de droga Frente a los estudiantes Por las narices Ajá Parece que La maestra De que tenía un sueño del diablo Los estudiantes reportan Que ella sacó Y con una pastilla Y la aplastó Con una tarjeta de crédito Ajá Y entonces después agarró un sorbetico Y Se la metió Por las narices Hueleó 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 Y uno de los estudiantes Habló 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 Hueleó No supongo De que De que No importa Si a ti te recetas una pastilla Y tú te la quieres meter por el ojo Si 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 Supuestamente A mí se supone que no Alegadamente Alegadamente Dicen que hace efectos más rápido Yo a veces tení unos dolores de cabeza Desesperantes Yo cogí una vez Machaque el par de pastillas que me tenía que tomar y si funciona loco la macha que aquí era el de película no que haya si si en serio usted alguna vez ha visto pastilla en polvo hermano para que usted en polvilla no es recomendable le hace daño su cerebro hermano y que no potencia usted está hueliendo pastilla por la nariz polvo no y capirina de polvo dice que la guana de ella es como se te mete por la nariz y este ok ya vamos quedan palmas pero las decimos en el transcurso del show por ahora vamos a ver si alguien adivina cual es la noticia falsa si es que hay alguna de todas las que hemos dado a través del 844-898-5847 tengo aquí a diablo ¿cómo se llama él? ¡Luis! ¡Hello! ¡Buenos días! ¡Buenos días Luis! ¡Cuénteme! yo creo que la noticia falsa de la muchachita que se ahogó en la sopa nadie se ahogó en la sopa señor eso fue un chiste que yo dije ¡Oh! 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 ¿Cuál fue la noticia que le dijiste a el que se entregó el que lo estaban buscando el chamaco que sí que hubo un tiroteo y y él se entregó porque vio que lo estaban buscando no porque él participó en el tiroteo eso es cierto ¡Oh! ¡Oh! ¡Una cosita! ¡Una cosita! ¡Una cosita! ¡Yes, sir! Ah! Para los tickets de la Bruja High el show de Caroline ¿hay alguna forma que se puedan comprar por medio de Luis Jiménez Network? La... Bueno me imagino que hay un link para... No, Luis espérate no entiendo lo que está preguntando ve a carolines.com y ahí puedes comprar los tickets y el de la Bruja es otro yo te contesto en el email Luis yo estaba tratando Alma te va a escribir un email que ella leyó tu email Ok Ok, gracias negro Buen día Gracias a ti hermano Hello José Hola José Hey José Hey José ¿Cómo está usted? ¿Cuál es la noticia falsa de hoy? No hay noticia falsa Dice el hombre que no hay noticia falsa Ahí hay una Hay una Hay una Gracias José Mañana nos pegamos Mañana Nos fuimos con John Con John Con John Para evitar los hijos hay que usar Con John Diga John Buenos días Habló 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 Diga José Digo John Habló Habló Hablé Hablé Habló 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 Primeramente Antes de yo dar mi noticia Quiero que Saquen a Omega de la cárcel Que ya está bueno para que el mambo Que así como está yo creo que ese es este es Omega está bueno para tanta victoria está bueno para tanta victoria oye, pero Omega si tiene suerte hermano porque los fanáticos míos no empiezan yo me hablo así ahora y los fanáticos de Omega a ver me paga miedo me estallando me estallando para que vean los últimos que vienen para la JECA para la JECA que es lo que viene para la JECA para mi que tu no eres verdad tu eres un FECA estoy escuchando estoy escuchando lo que ustedes están haciendo aquí y creo que me ingenie una vaina bacana ahora para vender pelico y pastillas gracias por ustedes hay otros tonos también bueno entonces ¿cuál es la noticia falsa? la del Texas Walk y que te dan ticket ah Speedy la que tu dijiste de que te van a dar ticket esa noticia es cierta en el sur de California gracias John tranquilo y parate y buena suerte con el negocio gracias ¿cuál era la noticia falsa de hoy? la de la mamá que le dio la de la madre que le dio al maestro para que el hijo tuviera mejores notas ok en breve viene el comerciantazo número uno del planeta el señor Papo bueno bueno bueno